¿Qué es la sesión de la economía mundial y mercados emergentes? ¿Qué es la sesión de la economía mundial y mercados emergentes? ¿Qué es la sesión de la economía mundial? ¿Qué es la sesión de la economía mundial? ¿Qué es la sesión de la economía mundial y mercados emergentes? Entonces, hoy día lo que está pasando es que los países ricos van mal y los emergentes van bien. Y la conferencia versa sobre las oportunidades que dan los mercados emergentes, sobre todo para un país como España, donde evidentemente la solución es la internacionalización, la exportación. Y mi argumento va a ser que exportar a Alemania, difícil que ganemos cuota de mercado, ya que España, como sabéis, exporta a Europa. Básicamente, 63% del comercio exterior va a Europa y como Alemania no crece, no nos va a comprar y Estados Unidos tampoco. O sea que los emergentes, un China, un India, un Brasil, ahí está el mercado que habría que desarrollar. Bueno, dentro de los emergentes, de los cinco bloques que he comentado, ¿cuáles son los que van mejor? Si nos preguntamos de aquí a 10 años cuál es el que más va a crecer, yo pondría primero Asia. Y dentro de Asia, empezaría con China. Voy a hablar bastante de China, un poquito en la conferencia y mucho después en el seminario. Nosotros en el Banco Mundial estamos optimistas, pero no eufóricos sobre China. Saben que China ha tenido un gran éxito, tiene una población de 1.300 millones, es el país más poblado del mundo, y desde hace 20 años viene creciendo al 10% anual, que es muchísimo crecer al 10% anual. Sin embargo, China se está ralentizando, ya está en el 8% y los chinos necesitan crecer mínimo un 7% para que el paro no suba. Igual los chinos tienen pleno empleo, la tasa de paro es 4%. Entonces, China evidentemente tiene un crecimiento importante, están cambiando la estrategia. Los chinos crecían vía exportación y ahora están fomentando el consumo. Y yo creo que China va a crecer, ya no al 10, al 7, pero yo creo que China, somos bastante optimistas, por motivos que voy a contar luego sobre el modelo chino. Yo creo que tiene muchas fortalezas, aunque tiene bastantes amenazas también. Luego hablaré de las debilidades del mercado chino. Después de China, el segundo país es India. En el Banco Mundial le llamamos Chindia, ¿no? La suma de China-India. En el mundo somos 7.000 millones, como sabéis. India tiene 1.200 millones. Pero India, en solo 35 años, será el país más poblado del mundo, porque los hindúes tienen más hijos que los chinos, ¿no? Con lo cual, India tiene un crecimiento del 7%, una economía muy dinámica, muy abierta a Occidente, mucho más abierto que China al capital extranjero, y también con un pronóstico muy positivo. Ahí está la base del crecimiento mundial en los próximos 20 años, China-India. Pero luego no se olviden de los países asiáticos, del sudeste asiático. Por ejemplo, estoy pensando en Corea del Sur, estoy pensando en Singapur, en Malasia. Bueno, Singapur es el mejor país del mundo para hacer negocios. En el Banco Mundial sacamos un informe que se llama Doing Business in the World, Haciendo Negocios en el Mundo, donde analizamos 10 categorías. Luego en el seminario, más tarde, hablaremos de ese informe, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres montar una empresa, cuáles son las burocracias para abrirlo, la financiación, los impuestos. Y en los últimos 5 años, Singapur ha sido el país número 1 del mundo, básicamente en facilidad de hacer negocios, ¿no? Entonces, Asia, los llamados tigres, que se llaman así porque han crecido mucho en la década de los 70, también los vemos con un crecimiento económico muy importante. Bueno, luego, de Asia, la segunda región que vemos mejor es América Latina. Pero América Latina, a diferencia de Asia, que la vemos bien a todos, hay dos grupos, los que van bien y los que van mal. A ver, los que van bien, casi les pregunto a ustedes, por orden, ¿cuáles son los 6 países que tienen mejor posibilidades? Empezando por Brasil, ¿no? Brasil por tamaño. Y la economía brasileña tiene un crecimiento estimado del 4%. Y cuidado, Brasil hace unos años era un desastre. Ahora está Dilma Rousseff, antes estuvo Lula, dos veces, y antes estuvo Fernando Cardoso. Y cuando Cardoso fue presidente de Brasil, la inflación era 2.000% al año. O sea que hasta hace ayer, Brasil era un caos y, sin embargo, se ha consolidado, sin duda, como la economía más dinámica de América Latina. Después de Brasil, ¿cuál sería el segundo país interesante? Bueno, ¿antes que México, incluso? Chile, ¿no? Chile es un país pequeño, pero que tiene un nivel de corrupción muy bajo, una economía muy dinámica, un sistema democrático consolidado y es el segundo país más interesante para hacer negocios. Luego vendría México, que ha perdido bastantes posiciones, sobre todo por el problema del narcotráfico, por el problema de que en economía, los economistas nos gusta la diversificación. No nos gusta depender de un mercado o de un producto. Y México, el 85% de la exportación mexicana va a Estados Unidos, ¿no? A través del Tratado de Libre Comercio, NAFTA. Y si Estados Unidos no crece, México se hunde. Por eso preferimos una diversificación y por eso nos gustan más economías más diversificadas en mercado y en producto. Y luego el liderazgo. México ha tenido un problema con Fox, con Calderón. No tienen líderes al estilo, digamos, Uribe o Lula o Bachelet en Chile, carismáticos, sino que son muy indecisos y no han logrado hacer reformas, ¿no? Entonces, bueno, México sí, pero ha perdido. Y luego los otros tres que me quedan en América Latina, ¿os pregunto? Colombia, ¿correcto? Perú. Estos dos, Colombia y Perú, les llamamos los tapados. Porque nadie habla de ellos y son economías muy dinámicas con un crecimiento muy importante. Y luego hay un sexto país pequeño. En el Banco Mundial los países pequeños no le damos mucha bola, porque son pequeños, ¿no? No tienen mucho mercado. Pero ¿algún país pequeño que funcione bien, pregunto? Panamá. Que Panamá básicamente sería el sexto país. Esos son los seis en el orden que les he dicho. Y luego en el seminario lo voy a desarrollar más. Básicamente más interesantes. Pero luego América Latina tiene seis que son populistas. Y ahí no nos gusta tanto. ¿Cuáles son los seis países que por gobiernos así poco dados a la inversión extranjera puede provocar expropiaciones, nacionalizaciones o cambio de contrato? Bueno, claramente Venezuela. Empiezo por Hugo Chávez. Vamos a dejar Argentina. Ya saben que yo soy de origen argentino. Bueno, saben que el último chiste del Papa es que es, digamos, el Papa ha logrado, digamos, un milagro, ¿no? Que haya un argentino que le caiga bien a todos, ¿no? Ese es el último chiste, porque claro, es obvio que los argentinos con nuestro ego muy desarrollado no generamos mucha simpatía. Bueno, Argentina también. Yo quería evitar a Cristina, ponerla en la lista de populistas, pero reconozco que después de la expropiación, o espolio mejor, porque una expropiación es algo legal. Tú compras a precio de mercado una empresa que no quiere vender el inversor. No nos puede gustar con inversores extranjeros, pero es legal. Si te pago el precio de mercado, aunque no quieras venderlo, no tienes nada que decir, ¿no? Pero lo que hizo Cristina fue quedarse con la empresa y no pagar nada. Por eso se dice que es un espolio, ¿no? Bueno, yo colaboro bastante con ABC y me acuerdo que la semana que se espolio eso querían vengarse de los argentinos. Yo dije, bueno, miren, yo secuestrar a Messi me da igual porque no soy del Barça, y ponerle visa a los argentinos también porque soy español, pero no meterse con la vaca argentina y los restaurantes argentinos, que ese es un tema serio, ¿no? Y decía un poco en chiste, bueno, lo que hay que hacer es invadir Gibraltar. Digo, ¿para qué? Hombre, porque el motivo por el cual Cristina básicamente expolió YPF es que como los argentinos empiezan a estar preocupados por la economía, que va mal, básicamente dijo, vamos a cambiar de tema, ¿no? Entonces, el chiste de ABC es que me decían, bueno, ahora Rajoy debería hablar de invadir Gibraltar, así nos olvidamos de la corrupción y la crisis. Yo pensé que era un chiste, pero el otro día el titular de ABC es Gibraltar nos provoca, con lo cual parece que había alguna campaña mediática, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, desde el punto de vista, básicamente, de Argentina, bueno, están, y luego estaría Bolivia, estaría, bueno, Venezuela, lo he dicho, Ecuador, Cuba y Nicaragua, ¿no? O sea que América Latina, a diferencia de Asia, que va bien, tiene países que va bien y otros que no tanto, habría que segmentar un poquito. Bueno, el caso de Argentina luego en el seminario lo voy a desarrollar, sobre todo un tema que les va a interesar. Después de lo de Chipre, ¿qué hago con mi dinerillo? Yo me he dado cuenta que en las últimas conferencias que he dado últimamente a empresarios y banqueros, todo está muy bien, pero al final la pregunta es siempre, bueno, ¿habrá corralito o no? Y si tengo dinero, ¿qué hago con mi dinero? Bueno, tiene opción luego en las preguntas de preguntarlo en la conferencia, pero obviamente les contaré en detalle qué pasó en Argentina con el corralito y por qué en España no puede haber un corralito al estilo argentino. Puede haber otro tipo de corralito al estilo griego, chipriota, pero no con las características de Argentina. Bueno, luego, en crecimiento económico tendríamos Middle East, países árabes, muy beneficiados por el aumento del precio del petróleo. Piensen que el precio del barril está, ¿cuánto más o menos el barril? 108 dólares barril, hace un par de años estaba 30 dólares barril, y claro, si tú exportas petróleo y sube el precio, eres rico, ¿no? Porque para calcular el valor de las exportaciones se multiplica el precio promedio por la cantidad vendida, y si el petróleo sube, evidentemente eres rico. Entonces, los países árabes, sobre todo Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos, evidentemente están con un crecimiento económico importante. Luego vendría África, por ejemplo, ¿qué países en África destacan mucho con un crecimiento económico muy dinámico? Bueno, por un lado Sudáfrica, por otro lado Nigeria, Ghana, Angola, que se le llama el milagro africano. ¿Qué exportan los africanos? Básicamente, commodities. En los commodities, las materias primas son de dos tipos, minerales y alimentos. Y como sabéis, en los últimos años los precios internacionales han subido. Entonces, si ellos exportan cobre, oro o, digamos, o metales, y sube el precio internacional, es como el petróleo, ¿no? Genera más exportación y más crecimiento económico. Y luego, dejo para el final, en los emergentes, Europa del Este pregunta, ¿cuáles son los únicos dos países de Europa del Este que tienen muy buena pinta de crecimiento económico muy dinámico? Los dos que los analistas creen que van a ir mejor. No me refiero a Rusia, me refiero a los que están cerca de Europa. Chequia y Polonia, esos son los dos que tienen mejor pronóstico, luego lo desarrollaré. El problema de Europa del Este es que depende demasiado de Europa, de Alemania sobre todo, y como Alemania no crece, evidentemente ellos tampoco, ¿no? Pero aún así son países globalmente los emergentes que tienen muy buena pinta de cara al futuro y van a ser el motor del crecimiento mundial en los próximos 20 años. Bueno, dentro de los emergentes, antes de pasar a los países ricos y contarles un poquito el tema de Estados Unidos, Europa, hablaré un poquito del final de España, por supuesto, y de Japón, contarles que los tres motivos por los cuales los emergentes van bien, si le preguntarían por qué, básicamente son los siguientes. Primero, ¿qué han hecho los deberes? Los emergentes tuvieron, como recordaréis, la década de los 80, se llamaba la década perdida, porque durante 10 años tuvieron deuda externa, inflación y recesión. Y se dieron cuenta que endeudarse mucho era malo. Entonces, ¿qué pasó? Que en los últimos años no se han endeudado, han bajado el déficit fiscal, no tienen deuda externa, o sea que han hecho los deberes, ¿no? Por ejemplo, España, por mencionar un tema, luego hablaré un poquito de cuánto va a durar la crisis en España y qué habría que hacer para que dure menos, tiene una deuda externa que es el 160% del Producto Interior Bruto, que es una burrada. Argentina, cuando declaró el default, no pagó la deuda, tenía esa mismo ratio. Deuda externa, 160% del producto. ¿Qué significa deuda externa? Que los españoles en los últimos 10 años hemos hecho, como yo digo, la fiesta party pachanga. O sea, nos hemos endeudado las personas, las empresas y el gobierno por encima de las posibilidades con la banca. El sistema financiero español, los bancos y las cajas de ahorro, no tenían liquidez para tanta financiación. ¿Y qué hicieron? Se endeudaron en los mercados internacionales o mayoristas, sobre todo con la banca alemana, francesa y americana. Hasta Lehman Brothers, que fue hace 5 años, como recordaréis, los bancos internacionales te refinanciaban automáticamente, no había problema. Pero a partir de Lehman Brothers, como empezaron a ir mal, no te refinanciaban y ese es uno de los motivos por los cuales los bancos no prestan a las pequeñas empresas. Luego, cuando hable de economía española, que hablaré bastante de las cosas que está haciendo bien Rajoy y muchas otras que está haciendo mal, yo creo que uno de los errores, entre varios que se han cometido, ha sido no focalizarse más en la PyME. Porque España, no se olviden que es un país donde el 98% de empresas son pequeñas y el gobierno se ha focalizado mucho, que no digo que está mal, hay que darle importancia a las grandes empresas y los grandes bancos, eso sí, pero se ha dejado de prestar atención a la PyME. En dos temas importantes, primero la financiación, es que no hay financiación para la PyME y sin financiación, ya me diréis cómo sobreviven. Y segundo, en el tema de la deuda de las mismas administraciones, o sea, no puede ser que una PyME no le pague la comunidad autónoma del ayuntamiento y quiebre por eso. Entonces yo creo que ahí habría que poner más focus, mucho más importancia en el tema de las PyME, que evidentemente se ha descuidado. Luego cuando hable de España, que voy a hablar al final, cuánto va a durar la crisis y qué habría que hacer para que dure menos, hablaré un poquito más de esto. Pero no hay duda que los emergentes han aprendido los errores de los 80 y ahora todos tienen un déficit público bajo, no tienen deuda externa, entonces claro, evidentemente generan confianza. Porque fíjense, si yo les pregunto cuáles son los factores que los inversores miran para determinar la prima de riesgo, hay dos que son muy evidentes. Primero, si tú tienes mucha deuda, tanto déficit público, deuda externa, tienes alto riesgo de no pagar. Y segundo, que tienes que crecer, porque si tú no creces, no vas a pagar. Y parece contradictorio. Ustedes dirán, bueno, don Mario, ¿cómo se puede crecer? Y a su vez, básicamente, hacer austeridad, gastar menos. La única manera es a través del comercio exterior. Tú puedes gastar menos y crecer vía exportación. Y esa es la receta que Rajoy debería aplicar. Básicamente, controlar el gasto público, que no se está controlando. Luego daré muchos ejemplos. Hablaré de los aeropuertos, bueno, de muchas cosas que ha habido excesos. Y en cambio, exportar, que es una manera de crecer, no se está potenciando la exportación. El Banco Mundial lo que creemos es que la solución de España está en exportar, sobre todo en los mercados emergentes. Un China, un India, un Brasil, donde no estamos exportando nada. Les doy un ejemplo. España, ¿cuánto exporta China del total? 1.6% del total de exportación. Alemania está exportando el 25%. Chile, Perú y Brasil, casi el 30%. Entonces, yo creo que hay un potencial. Luego diré qué productos, básicamente, que evidentemente podemos ir a los mercados emergentes. Estuvo Angela Merkel con Rajoy hace un mes en América Latina y le dijo a Angela Merkel, déjate de hablar de Alemania, exporta América Latina, que ahí está tu mercado natural y no exportas nada. Entonces, esa sería una de las recomendaciones, es el cambio del modelo, y es exportar más a los mercados emergentes. No solo a América Latina, sino también a China e India, donde España prácticamente no exporta nada. Bueno, entonces les decía, ¿por qué los emergentes van bien? Porque no tienen deuda externa, porque no tienen, evidentemente, déficit fiscal, y eso genera confianza, y los inversores ponen dinero. Segundo motivo que se han sacado el euro millón. Los emergentes son grandes exportadores de materias primas, alimentos y petróleo. Si ustedes miran los precios internacionales, en los últimos años han subido mucho, tanto de los petróleos como de los alimentos, sobre todo porque China e India han comprado a lo bestia. Entonces, si es cierto que China e India siguen creciendo mucho, está garantizado que los precios de los commodities van a seguir subiendo, y si Argentina exporta soja, y Venezuela petróleo, y Colombia café, si el precio mundial sigue subiendo, exportarán más y seguirán creciendo. O sea, que han tenido la suerte de que lo que ellos exportan sube el precio, y eso sí, es sacarse el euro millón. Y luego el tercer motivo, es que si miramos el World Economic Outlook del Banco Mundial o del Fondo Monetario, los que más van a crecer en los próximos años son los emergentes. Si tú eres un gestor de un fondo de inversión, vas a poner el dinerillo en países que crecen. Porque si el país no crece, y hay recesión, las empresas no ganan dinero, bajan la bolsa, y tienes menos profitability, no rentabilidad. Entonces, está claro que por resumir, el principal motivo de optimismo de los emergentes son que han hecho los deberes, que exportan materias primas y han tenido la suerte que los precios han subido y que tienen evidentemente una posibilidad de crecimiento importante. Una de las cosas que vamos a profundizar con mucho detalle en el seminario va a ser qué países emergentes van a ir bien y otros mal. Porque en el Banco Mundial les adelanto que no tenemos un optimismo global sobre todos. Hay que matizar, y cuando les hable de China, de India y Brasil, voy a decir puntos fuertes, pero muchos puntos débiles, que hay que tener cuidado porque son amenazas que si se cumplan pueden generar problemas. O sea, optimismo, pero moderado en los emergentes. Hay bastantes problemas y no es lo mismo China, India, Brasil o Singapur o Rusia. Cada uno tiene su particularidad. Bueno, de los emergentes voy a hablar en un ratito. Vamos un poquito a los países ricos, porque como la conferencia es Economía Mundial y Emergentes, también les tengo que contar algo como vemos Estados Unidos, Eurolandia, Japón y también evidentemente España. En la última parte voy a hablar un poquito de España. Entonces, a Estados Unidos lo vemos mejor que Europa, no hay duda. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cómo es posible que con la que está cayendo en Europa, con el tema de Grecia, de Irlanda, de España, bla, 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 todos los rescates, Estados Unidos, el dólar, la moneda americana, sigue tan fuerte respecto al euro? No tiene mucho sentido. Debería estar uno a uno, ¿no? Y está uno a uno, ¿no? uno a uno, parece contradictorio, ¿no? Nosotros en el Banco Mundial de aquí a dos años, usted me dice, don Mario, ¿cuál es el pronóstico? Nosotros lo vemos uno a diez. O sea, que pensamos que el dólar debería subir y el euro debería bajar. En dos años, a corto plazo, no tengo ni idea, porque están muy volátiles los mercados de divisas. El motivo es que Estados Unidos va a crecer mucho más que Europa. Y los brokers, los gestores de fondos de inversión, para decidir si ponen el dinero en dólares o en euros, miran el crecimiento económico como principal variable. El principal motivo por el cual el dólar se mantiene en un nivel, evidentemente, básicamente débil, es que los americanos están teniendo una política monetaria muy expansiva. El Bernacke, la Reserva Federal, imprime dinero a lo bestia, básicamente tratando de fomentar crecimiento económico. Los tipos de interés están en el cero patatero y siempre que los tipos de interés bajan, evidentemente, la moneda se hace menos atractiva. Pues si tú depositas con un tipo de interés menor, no te interesa comprar dólares. Con lo cual, en cambio, el Banco Central Europeo, muy influido por Alemania, que es el que manda, básicamente tiene los tipos de interés en el 0,75. Y ahí, yo pienso que no tienen razón ni Obama ni la Merkel en el tema de la política monetaria. Los americanos, por historia, nunca se han preocupado por la inflación y se han preocupado por el crecimiento. Europa, sobre todo por Alemania, está obsesionada, básicamente, con la inflación. Los alemanes, no se olviden que la República del Weimar, antes de Hitler, en la década de los 70, la famosa inflación alemana llegó al 2.000% anual. Que la anécdota es que los franceses tomaban dos cervezas, perdón, los alemanes tomaban dos cervezas porque si esperaban diez minutos, la segunda subía de precio. Los precios subían minuto a minuto. Yo recuerdo como anécdota personal, cuando trabajaba en el FMI en Bolivia, en los restaurantes, con una inflación del 2.000%, entre que tú pedías la comida y pagabas hora y media, el precio del menú subía tres veces. Y no porque don Mario coma mucho, que ya ven que sí, sino porque el dueño del restaurante estaba al teléfono con los proveedores que subían los precios minuto a minuto. Y los alemanes se han vuelto locos con esa inflación y ven, todo les parece inflacionario, vuela una mosca y dice, genera inflación. Entonces, ¿cuál es la institución más admirada en Alemania? No, no es el Bayer Múnich, como ustedes creen, sino que es el Bundesbank, el famoso banco central alemán, donde están todos los talibanes o los dueños de la ortodoxia y ahí todo genera inflación. Hombre, yo entiendo que los alemanes desconfíen de Obama porque si tú imprimes dinero a lo bestia, eso sí genera inflación. A corto o largo plazo, sí, porque si hay mucho dinero y poca producción, los precios van a subir, no hay duda. Pero es que se está planteando, no eso, nadie plantea que se limita dinero a lo loco en Europa, simplemente se está planteando que los países con problemas como España o Italia, el Banco Central Europeo compre bonos. Eso tiene un impacto inflacionario muy pequeño, pero los alemanes no quieren, y yo pienso que Alemania se equivoca, porque Alemania, el 95% de los alemanes creen que los del sur son unos vagos y no hay que ayudarle. En el caso de los griegos, bueno, un poco golfillo son, no los voy a defender, decía Borges, cuando le preguntaban a Borges sobre los peronistas, él decía, no, los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles, no tienen solución, era muy antiperonista. Bueno, Grecia son bastante pícaros, vamos, España es maravilloso al lado de Grecia, ¿no? Tengo muchas anécdotas que me han contado la gente de la comisión sobre Grecia, pero bueno, por ejemplo, cuento una, en una isla griega que había poca población, había 100 personas que cobraban subsidio de invidencia, que eran ciegos, y parecía muy raro estadísticamente, hicieron una auditoría y de los 100 se presentaron 10, o sea, había 90 que veían perfectamente, pero lo grave es que de los 10 que se presentaron, el 80% también veía perfectamente y se hacía pasar por el ciego. Bueno, quiero decir que hay muchas anécdotas, es cierto que los griegos son informales, pero Alemania se equivoca en no ayudar a los países del sur, por algo muy simple, esto es el Titanic, y si se hunde el Titanic, los pasajeros de primera pueden hundirse también, y además Alemania, si uno mira la economía alemana, en qué se basa, en la exportación, pero ¿dónde exporta Alemania? Europa, el 60%, uno de los motivos por los cuales Alemania no crece este año, básicamente, ¿cuál es? Porque Europa no crece, con lo cual a ellos les conviene que Grecia no se hunda y España tampoco, para poder crecer, y luego, ¿quién les ha prestado? Los españoles, italianos y griegos, los bancos alemanes, con lo cual, si alguno no paga, quiebra Alemania, con lo cual, tendría que tener una política más realista de ayudar y pensar en mediano plazo. Y cuando en el Banco Mundial hablamos de las tres debilidades que tiene Europa, hablamos de la debilidad de los bancos, la debilidad, evidentemente, de crecimiento económico, pero la debilidad de los políticos, echamos de menos que en Europa no haya ningún Winston Churchill, ¿se acuerdan de Churchill? Que fue famoso porque era un estadista que se preocupaba no solamente de Inglaterra, sino de salvar casi al mundo, ¿no? Y aquí no veo nadie que esté preocupado por Europa, todos quieren ganar las elecciones. Por ejemplo, como los alemanes no van a votar a la Merkel si rescata y ayuda a algún país del sur, hasta septiembre no hay nada que hacer que son las elecciones alemanas. Y confiamos que después de septiembre Alemania cambie porque les digo una cosa, el tema de España no tiene solución aunque Rajoy fuera Superman, que no lo es, obviamente, pero aunque se hiciera todo bien, ya 50% depende de nosotros, luego diré qué habría que hacer, pero 50% depende de que Alemania cambie la política, ¿no? Y básicamente, fijaos, lo que yo creo es que ningún país de Europa se va a salvar yéndose del euro, es una locura. Si Chipre se va del euro, Grecia o España, tienen todo por perder y nada por ganar. Primero porque la deuda seguiría en euros, sería enorme, y los ingresos se devaluarían, porque irse del euro a la peseta o al dragma o a la lira, ¿para qué serviría? Para devaluar la moneda para poder exportar y crecer vía exportación. Ese es el único motivo, ¿no? De irse. Entonces, sin embargo, la deuda seguiría gigante en euros y tus ingresos por la devaluación y la inflación caerían, o sea que nos costaría más pagar la hipoteca y el reino de España tendría una deuda todavía peor, o sea que es evidente que la solución no es salirse del euro. Tampoco la solución es seguir bajando salarios en España. Hay una expresión que es mileurista, ¿no? Ahora decimos ni mileurista porque ya los salarios están bajando, pero en una economía como la española que se basa en el consumo, piensen que España no es Alemania, no es Japón, no es China, no crece vía exportación, crece vía consumo, el consumo es casi el 70% del Producto Interior Bruto, si los salarios siguen cayendo el consumo se derrumba, ¿no? Con lo cual entramos en recesión y los inversores te piden crecer, si no creces la prima de riesgo sube. Pero lo que yo planteo es que es lo mismo que los alemanes suban sus salarios, es lo mismo que lo bajemos nosotros, ganamos competitividad, pero fíjense cómo será la Merkel que ni siquiera con elecciones quiere subir salario, ¿no? No porque esto va a generar inflación y no es la política correcta. Entonces, bueno, la solución, como les digo, no es ni irse del euro ni seguir bajando salarios, sino ir a un modelo de crecimiento que luego les diré cuáles son las tres recetas que yo creo que el gobierno tiene que implementar. Yo creo que el gobierno es como un barco que tiene que ir al puerto y en vez de ir en línea recta se acerca pero haciendo zigzag muy lentamente, se ha perdido mucho tiempo, se han cometido muchos errores y luego en la última parte de la conferencia en donde los emergentes tienen un papel importante en nuestra solución, diré cuáles son un poco las recomendaciones. Bueno, por terminar con Estados Unidos, yo les decía, ¿por qué tiene una moneda débil a pesar de la fortaleza de la economía americana? Porque emite mucho dinero con una política monetaria al cero, el tipo de interés del dólar no es tan atractivo y segundo, evidentemente, porque ellos quieren en este momento, fíjense, Estados Unidos siempre planteó un dólar fuerte, se sentía más fuerte, son superpotencias y ahora se han dado cuenta que como la economía crece poco, les conviene un dólar débil, devaluar el dólar para poder crecer vía exportación, entonces ellos tampoco están demasiado infelices con un dólar débil que les permita exportar. Bueno, del punto de vista de Obama, bueno, es peligroso emitir tanto dinero, yo creo que no funciona, fíjense, si la economía fuera solamente gastar más y emitir dinero, qué fácil que sería, le damos a la maquinita la economía de la alegría, pero claro, si tú emites dinero y no aumenta la productividad, vas a tener inflación, yo creo que esa economía no va a funcionar y tampoco el otro extremo de Angela Merkel que es no emitir, tiene que ser una política un poco intermedia, menos estricta que la alemana y digamos no tan alegre como la americana. Y luego Estados Unidos tiene un problema que tiene una tasa de paro muy alta, bueno, muy alta, si yo les digo que con el 8% o 9% están desesperados, se pensaban que Obama no podía ganar y ganó, sin embargo, las elecciones, Estados Unidos siempre ha tenido un paro muy bajo, 4% pleno empleo, es una economía muy competitiva, muy dinámica y siempre han tenido poco paro. Para ellos, tener un paro del 8% es un drama. Piensen que en Estados Unidos el seguro de desempleo dura como mucho tres meses, cada estado tiene un seguro distinto, pero máximo tres meses, América Latina no tiene seguro de desempleo. Entonces, cuando los consultores europeos vienen a España y con un paro del 27% preguntan ¿y cómo no hay una revolución? Básicamente los motivos son tres. Uno, la economía sumergida, España es el subcampeón de la economía en negro siendo el campeón. Bueno, Italia, luego viene España y luego viene Grecia. Entonces, evidentemente, de los, en la alta tasa de paro hay más de un millón de personas que están trabajando en la economía en negro. El segundo motivo es Family Tice, la familia, somos latinos y si uno queda en paro la familia ayuda. Y tercero, el seguro de desempleo que es el más extenso de Europa. Ese es el motivo por el cual hasta ahora no ha habido una revolución, pero cuidado, que la economía española necesita crecer mínimo 2% para que el paro empiece a bajar. Este año, os cuento que España es, después de Grecia, el segundo país en el mundo mundial, o sea, de los 190 países que hay en el mundo, los dos peores en crecimiento económico, no hay ninguno, ni en África, en América Latina, ni en ningún lado, que tenga un menos 2% como Grecia o un menos 1.5% de España. Es el peor crecimiento económico mundial. El año próximo hay un cierto debate, dijo el otro día Rajoy que ya la economía va a crecer. Nosotros lo vemos en el 0.5%, pero muy por debajo del 2% necesario para que baje el paro. Entonces, es evidente que tenemos que impulsar el crecimiento económico rápido, arriba del 2%, para que el paro empiece a bajar. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que un drama que se estén yendo 300 personas por día a buscar trabajo. ¿Recuerdan un dicho? Yo me acuerdo que vine a España hace 20 años, había un dicho, yo me acuerdo cuando llegué, decían, hay tres trabajos que en España tienen trabajo seguro. Funcionario, trabajar en un banco y ser ingeniero. Yo me acuerdo. Y ahora, bueno, funcionario todavía por un tiempito, vamos a ver, aguanta, ya les contaré luego las previsiones que hay, las propuestas sobre los funcionarios. Habrá un cambio en la legislación no retroactiva, porque legalmente no se puede cambiar retroactivo, o sea, que el que ha sacado una plaza ya tendrá estabilidad, pero de cara al futuro se quiere quitar la estabilidad de los funcionarios y que ni les voy a contar lo que es trabajar en un banco, sobre todo en una caja de ahorro o ingeniero, ya no es tan seguro como antes. Entonces, a mí me parece muy malo la fuga de cerebros, porque formar un ingeniero cuesta mucho dinero, además tenemos un nivel de ingenieros, esa es la buena noticia, muy competitiva, en América Latina tiene mucho éxito, porque a pesar de que la marca España anda mal, como es obvio, por muchos motivos, sin embargo, en general, todo lo que sea español en América Latina tiene buen nombre, porque la experiencia de las empresas españolas en América Latina ha sido positiva, entonces, claro, ser un ingeniero en un país europeo te da oportunidades, pero yo pienso que la fuga de cerebros, que se vayan 300 chavales formados y muy listos, es un drama, porque luego no sé si volverán y es una gran inversión y además, lo bueno de una economía es que haya gente joven formada, siempre si hay mucha gente mayor y hay un envejecimiento es un problema, porque luego para pagar las pensiones es una dificultad. Bueno, en resumen, entonces, por volver al tema de Europa, luego al final hablaré un poquito de España, dentro de Estados Unidos yo les diría que tiene el problema del paro, que es del 8%, que es elevado, y tiene el problema de los dos déficits, déficit fiscal, 11% del producto y déficit del sector externo, Estados Unidos se financia básicamente, en este momento los banqueros del mundo ¿quiénes son? Solamente hay dos países que tienen dinerillo, los países árabes por el tema del petróleo y los chinos, todos los demás, Japón está endeudado, Estados Unidos está endeudado, Europa también, o sea que los banqueros del mundo en realidad son estos países, los mercados emergentes. Bueno, desde el punto de vista de Estados Unidos, por terminar, básicamente, ya les dije que la perspectiva es que el dólar a mediano plazo suba y mucha gente me pregunta, don Mario, ¿cómo es posible que si la economía americana no va muy bien, sin embargo, la prima de riesgo es muy baja? Los americanos se financian como los alemanes y pagan poco y la explicación es muy simple, son los dueños de la pelota, como dirían los futboleros, imprimen el dólar y el dólar es una de las dos monedas refugios que hay en el mundo. ¿Cuál es la segunda moneda de refugio? Cuando no sabes qué hacer con tu dinero los inversores que compran, o dólares o monedas. La segunda es el franco suizo y básicamente y luego en commodities el oro. O sea que ser una moneda de refugio es muy bueno porque cuando hay incertidumbre y volatilidad todos los inversores compran dólares y compran dólares de financia. Entonces, claro, al imprimir dólares y ellos tienen la capacidad de imprimir ilimitado es evidente que son los dueños de la pelota y ese es el motivo por el cual la prima de riesgo es baja a pesar de que la economía americana va bastante, bastante mal. Bueno, en el tema de Lehman Brothers por explicarlo muy rápido que fue el origen de todo el lío fue hace cinco años y el principal motivo fue, como sabéis, que en Estados Unidos hay un sistema hipotecario distinto al español la famosa dación en pago que ahora hay un debate sobre si en España habría que implementarla o no y ese fue, fíjense lo que voy a decir, el hecho de que haya habido de acción en pago contribuyó mucho a armar el lío y les digo por qué. Primero los bancos se equivocaron feo al prestar por encima del capital. Siempre en finanzas se nos dice que un banco nunca tiene que prestar un cliente por encima del 80% del valor del inmueble para tener una probabilidad de cubrir riesgos si baja el precio de la vivienda. Pero tanto en España como en Estados Unidos te prestaban el 120% hasta hace poco hasta hace ayer. Todo el capital registro notario impuesto si viaja por Europa que te lo mereces o cómprate un Mercedes. Y eso fue un error garrafal de los bancos y ahí no tiene ninguna explicación. Pero luego en Estados Unidos y ese fue el origen de todo el lío hubo 4 millones de americanos que se les llama ninja no por las tortugas ninja sino por no job no asset no income que eran 4 millones de personas con trabajo ocasional que trabajaban cada tanto que sin embargo se financiaron y compraron un piso. Y ustedes dirán ¿y por qué una persona que no tiene un trabajo fijo se va a comprar un piso? Primero por la dación en pago porque en Estados Unidos si tú dejas de pagar devuelves la llave y bueno te quitan el piso como si hubieras alquilado pero no debes nada con lo cual tienes mucho incentivo a comprar. Ahí el problema fue que los bancos pensaban y ese fue el error que por ley divina porque así lo ha determinado Dios el precio de la vivienda no podía bajar. Y yo recuerdo en aquella época mis discusiones donde decían bueno es que la vivienda no es como el petróleo que tiene oferta y demanda sino que sube siempre lo cual es absurdo. Y el problema fue que en Estados Unidos esos préstamos que se dieron a los ninjas ¿qué pasó? Cuando el precio de la vivienda empezó a bajar los ninjas devolvieron la llave el efecto sonajero y básicamente los que tenían los bonos asociados con esos préstamos perdieron dinero. Todo el origen fue por lo que llaman en finanzas la titulización. Y los explico es muy simple. Antes cuando un banco le prestaba a un cliente el riesgo estaba en el banco en el balance. Si el cliente no pagaba el banco tenía provisiones y luego pérdidas. Pero con la globalización lo que hacían los bancos es yo te doy un préstamo a ti que eres un ninja cobro mi comisión y lo convierto en un bono y vendo los bonos a los bancos de inversión Lehman Brothers. Te dirán bueno Mario un segundo. Un gestor de un banco de inversión para comprar un bono tiene que estar seguro que no tiene riesgo. Y ahí entran los que para mí son los malos de la película en todo este lío que son las agencias de rating que como saben son tres. Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Estos son los auditores que tenían que poner una nota a los bonos. Pero me pregunto ¿qué nota tenían los bonos de Lehman Brothers un día antes de caer? AAA. Y la otra pregunta que habría que hacernos es ¿y por qué se equivocaron tanto los auditores? Si son supuestamente buenos técnicos. Y ahí la respuesta es muy simple. Dos motivos. Primero, había una corrupción asociada por lo siguiente. ¿Quién le paga a Moody's todavía hoy cuando hace una auditoría? El cliente, ¿no? Con lo cual tú no puedes ser juez y parte porque si el cliente te paga tú como auditor ¿qué incentivo tienes? Hombre, yo le voy a hacer una auditoría muy light no le voy a poner salvedades que el cliente esté contento y me dé más negocio y más dinero, ¿no? Más emisión de bonos que cobro mi comisión. Y luego el segundo problema es que esos bonos no se vendían solos se vendían en paquetes con otros bonos de corporaciones muy buenas tipo IBM, Coca-Cola con lo cual los auditores no podían ver muy claramente el riesgo, ¿no? Bueno, cuando baja el precio de la vivienda todos esos bonos en el mercado secundario se derrumban y eso es un poco la caída de Lehman Brothers. Ahora, fíjense una cosa curiosa. Los americanos cuando Bush y Obama les plantearon que había que rescatar a los bancos no querían. En Estados Unidos hay una expresión taxpayer la gente paga impuestos casi con alegría. Y si todo un americano le dices oye, estoy evadiendo si un americano le cuenta a otro que no paga impuestos en Estados Unidos hay dos posibilidades no hay otra o te quita el saludo te denuncia Hacienda aquí en España como uno le digo a un amigo he pagado Hacienda te nombro el tonto del pueblo oye, te voy a contar algún consejo para no pagar, ¿no? Y de hecho hablando de este tema en el Banco Mundial hay tres críticas que son un poco culturales al modelo español que habría que mejorar uno es esto que hay que pagar impuestos porque si no se paga impuestos ninguna economía tiene validez la segunda es la falta de movilidad geográfica que hay en España doy un ejemplo la tasa de paro es 27% pero es 30 y algo en Andalucía y 11 en País Vasco y nadie se mueve eso quiere decir evidentemente y bueno la normativa europea tiende a que en el futuro nos vayamos al norte de Europa por eso yo a mis alumnos de los masters y bueno aunque sean executive siempre les doy un consejo al empezar las clases un buen matrimonio casarse bien es mi consejo número uno creo que en España le llaman el braguetazo o sea ¿me entienden, no? conseguir chico o chica con dinerillo esa es la primera y el segundo es master en inglés no recomiendo master en español bueno hombre master en español puedes ir a América Latina a trabajar obviamente pero master en inglés te abre mil oportunidades entonces si es cierto que el tema de posgrado y el tema del idioma es importante el posgrado es esencial porque en América Latina sin un master no te coge nadie porque hay mucho licenciado y es lo mismo que aquí tienes que tener el master obligatorio pero bueno si sabes inglés obviamente tienes más posibilidades ¿no? únicamente que América Latina y como la crisis va a durar bastante luego lo comentaré al final de la conferencia bueno es evidente que abrir los ojos a los mercados internacionales es importante bueno por hablar un poquito y ya como les digo mi idea es terminar hora y media la conferencia para dejar media horita de preguntas para hablar un poquito brevemente de Europa antes de hablar de España y luego terminar un poco la importancia de los emergentes como oportunidad de negocios para España bueno Europa hemos sufrido los rescates ¿no? a ver algunos conceptos importantes que podemos sacar de los rescates primero Italia y España a mediano plazo tienen salvación Grecia y Portugal no tienen salvación ustedes dirán ¿por qué? bueno siempre por supuesto que tampoco ¿no? ¿por qué? a mediano plazo en el Banco Mundial hemos estudiado mucho los factores de productividad que hacen que un país a mediano plazo tenga salvación y hemos llegado a la siguiente conclusión para que un país a mediano plazo tenga salida tiene que tener alguno de estos tres elementos con que tenga uno se salva y hemos descubierto que España y Italia tienen dos o tres y Grecia y Portugal no tienen ninguno ¿cuáles son estos factores? el primero es exportar obtener producto exportable Italia es un país muy exportador España no pero tiene potencial de exportación luego al final comentaré que productos yo creo que tenemos un potencial importante Grecia y Portugal ni exportan nada ni tienen potencial de exportar nada hay ahí una diferencia segundo tienes que tener un poco de industria si no tienes industria estás muerto Italia tiene bastante industria España en la zona norte tiene algo Grecia y Portugal no tienen nada y tercero tienen que tener empresas multinacionales importantes a nivel mundial España ahí es muy fuerte les doy algunos ejemplos de las 10 empresas más importantes de infraestructura del mundo constructoras puerto tratamiento de agua 6 son españolas o sea que ahí es un tema muy importante infraestructuras carreteras puertos segundo tema energía eólica y energía solar nuevas fuentes de energías limpias España es líder a nivel mundial tercero la alta velocidad después de China es el segundo país con más digamos alta velocidad del mundo exportando proyectos de Estados Unidos a Arabia Saudita etcétera y con potencial en otros países emergentes y luego los bancos el Santander y el BBVA porque cuando hablamos de bancos evidentemente las cajas de ahorro han colapsado pero los bancos siguen siendo sólidos o sea que España tiene mucho chicha o sustancia para salir adelante Italia también Grecia y Portugal ni exportan ni tienen empresas importantes y bueno Portugal y Grecia llevan muchos años no en crisis y no tienen capacidad de crecimiento económico con lo cual soy bastante pesimista el euro se salva se salva porque Grecia y Portugal son muy pequeños para hacerlo tambalear pero Italia y España si tiene el potencial evidente de salir adelante ese sería un principio y luego del tema de los rescates que no voy a hablar mucho porque no tengo mucho tiempo luego las preguntas puedo ampliar lo que dice la teoría es lo siguiente cuando el origen de la crisis y presten atención que les voy a preguntar en España como es la cosa cuando el origen de la crisis son los bancos ejemplo Irlanda o Islandia donde la crisis vino por culpa de los bancos el tema se soluciona y de hecho tanto Irlanda como Islandia están bastante mejor voy a comentar brevemente como está la situación pero cuando la crisis es por los malos gobiernos Grecia y Portugal no tiene solución y en el caso de España os pregunto 50-50 más bancos está un poco dudoso mucha gente opina que hacer un buen diagnóstico del origen puede decirte si el país tiene solución o no pero la gente habla mucho de Grecia y de Portugal y habla poco de Irlanda e Islandia Irlanda e Islandia están bastante mejor ahora voy a comentar brevemente primero que es un rescate un rescate es cuando no generas confianza tienes un déficit público alto te tienes que financiar y los inversores no te quieren comprar los bonos y te piden un tipo de interés muy alto tienes que ser rescatado rescatado significa que cuando la prima de riesgo está por encima de los 500 puntos básicos por ciertos meses es mucho mejor que te obtener un préstamo la troika que es el fondo monetario el banco central europeo y la comisión europea que te van a cobrar un tipo de interés que es la mitad de la prima de riesgo pero claro te van a poner condiciones de austeridad ya que si te prestan van a querer cobrar lógicamente entonces en el caso de Grecia Portugal Irlanda e Islandia que son los cuatro países que han sido rescatados el problema es que no han generado confianza la prima de riesgo se fue por encima y han tenido que pedir ese rescate ese sería un poquito el concepto de rescate en el caso de Islandia el problema fue fíjense básicamente un problema que había tres bancos Islandia bueno tiene una población muy pequeña son 300.000 y a qué se ha dedicado Islandia dónde viene la riqueza o la actividad de Islandia la pesca es el segundo exportador de aluminio y esto es importante porque se están salvando gracias a la exportación de aluminio en este momento ¿qué pasó en Islandia? que los tres bancos básicamente tenían un modelo muy de tomar riesgos compraban muchos bonos de Lehman Brothers muchos derivados futuros opciones por ejemplo los dueños de los bancos eran públicos los bancos islandeses se privatizaron en los 70 y luego al final de los 90 y básicamente eran gente que tenía dinero pero que no tenía experiencia bancaria entonces claro gente con pasta pero no tenía ni idea de lo que era un banco y tomaron riesgos y luego los directores de oficina eran chicos que estaban en tercero de ADE que no habían terminado la carrera y les pagaban un salario de 8.000 euros por mes bueno la fuente de esta información es el follonero que bueno no es muy fiable porque yo lo veo siempre que por cierto me ha llamado ahora para ir al programa mi mujer dice que no vayas pero me lo estoy pensando porque ahora dicen en Madrid por lo menos que con la que está cayendo en el tema político tanto el gran Wyoming el follonero o una fuente cualquiera que se presente o Belén Esteban incluso o alguna vedette también del cine XXX digo cualquiera que no sea político cualquiera que se presente tiene posibilidades porque es cierto un poquito entonces bueno por las dudas si me invita el follonero por ahí voy entonces quiero decir que la fuente básicamente del modelo de crecimiento económico irlandés ha sido banqueros que no tenían ni idea director de oficina que tampoco y tomaron mucho riesgo el principal negocio de los bancos de Islandia cual fue ofrecer a clientes británicos y holandeses tipos de interés en Regia Vic la capital de Islandia a un tipo de interés cuatro veces más alto que en Londres entonces que había 500.000 británicos clubes de fútbol y ayuntamientos que en vez de tener el dinero en Londres como hubiera sido lógico en British Pouch lo tenían en moneda irlandesa con un tipo de interés elevado cuando quebraron los tres grandes bancos por el tema de Lehman Brothers como tenía muchos bonos de Lehman Brothers al quebrar Lehman Brothers que quiebran los bancos Rusia no les ayudó Europa tampoco solo el fondo monetario les dio un crédito y los irlandeses al final decidieron no pagar entonces lo que tuvieron que hacer el gobierno de Gordon Brown en Inglaterra es con dinero público prestárselo a los depositantes ingleses y ahora le está pidiendo a Islandia que pague pero los irlandeses que son muy suyos llamaron dos referéndums preguntándole a la gente si querían pagar y si yo les pregunto a ustedes si quieren pagar la deuda me dirán no y ellos dijeron que no dos veces a pesar de que el gobierno les suplicó que digan que sí con lo cual ahora Inglaterra no ha cobrado bueno ha puesto dinero público pero no ha cobrado todavía y ha tenido que rescatar a esa gente bueno el caso es que Islandia devalúa la moneda y ahora está creciendo de nuevo es un gran exportador de aluminio y vía aluminio la economía islandesa está creciendo España no puede hacer eso porque España está en el euro y Islandia no entonces claro Islandia al no estar en el euro si puede devaluar sin problema pero un país que está en el euro obviamente no puede salirse entonces no se puede copiar el modelo irlandés en el caso de Irlanda el problema fue una burbuja en el mercado inmobiliario parecido a España los bancos creció mucho el precio de la vivienda luego cayó y ahí quebraron los grandes bancos cayó mucho más que en España por cierto y al caer los bancos lo que hizo el gobierno fue una burrada es con dinero público rescató a todos los bancos el déficit público pasó del 7% del producto interior bruto al 23% y luego fíjense los irlandeses han bajado el déficit público no ha habido ninguna huelga en Irlanda porque los anglosajones son muy en el sentido bueno los sindicatos son moderados y bueno en ese sentido Irlanda está bastante mejor creciendo y ya tiene una prima de riesgo que ha bajado mucho quiero decir que Irlanda e Islandia con esfuerzos pues han tenido una mejoría tremenda Grecia y Portugal no pero por algo muy simple tú además de la austeridad que no queda más remedio que gastar menos porque no hay financiación tienes que crecer pero la pregunta es ¿y cómo hacer Grecia y Portugal para crecer? si no exporta no tiene industria y no tiene empresa con lo cual si tú haces austeridad y no creces ese es el motivo por el cual yo pienso que no tienen una solución clara bueno en los últimos minutos si les parece yo creo que unos 40 minutos voy a hablar un poquito de España y sobre todo lo voy a ligar con el tema de los mercados emergentes que yo creo que ahí está un poco la solución del modelo español bueno España evidentemente tiene unas reformas que habría que hacer los inversores te piden por un lado gastar menos y por otro lado crecer y la única manera es evidentemente a través de la exportación entonces yo pienso que el cambio del modelo lo que debería hacer Rajoy son tres cosas primero ¿cuánto va a durar la crisis? bueno a ver nosotros tenemos un escenario que se llama intermedio el más probable uno pesimista y uno optimista llevamos por redondear cinco años de crisis y yo pienso que mínimo dos, tres años más va a durar la crisis cuando digo ¿cuánto va a durar la crisis? es ¿cuándo va a empezar a bajar el paro? si ustedes me preguntan don Mario ¿cuánto va a crecer la economía? yo creo que el año que viene la economía va a crecer pero no lo suficiente para que baje el paro con lo cual para mí la crisis tiene que ver con el empleo cuando empieza a bajar el paro entonces evidentemente el cambio del modelo lo que debería hacer el gobierno son básicamente tres cosas por un lado la economía española siempre ha sido una economía muy basada en el consumo y más bien la nueva recomendación es una economía basada en la exportación lógicamente para poder exportar hay que cambiar un poco las estrategias y de hecho en el seminario de emergentes que tengamos después voy a hablar un poquito de cuáles son los problemas de exportación y qué debería cambiarse pero es evidente que España tiene potencial de exportar exportamos muy poquito es el país de Europa que menos exporta en cuanto al producto interior bruto y los productos que podríamos exportar en los mercados que es lo que quería decir son los siguientes España hasta hace poco crecía digamos el producto interior bruto crecía al 4% hasta que nos pilló la crisis y ahora al no haber consumo esa producción está en stock no se vende esa es la producción que habría que exportar dentro de los productos exportables bueno evidentemente España es una potencia agrícola desde el aceite de oliva el vino el jamón por supuesto todo el tema de la bueno no voy a hacer un shopping list de alimentos pero desde el marisco gallego hasta la huerta murciana de la naranja valenciana ahí hay mucho stock y capacidad de exportación antes se vendía en el mercado local y ahora evidentemente está en stock y hay un potencial de exportar a los emergentes luego hay muchos sectores donde estudios de mercado de marketing demuestran que España tiene potencial exportador por supuesto la industria de coches donde España es el quinto exportador mundial como sabéis todas las multinacionales tienen fábrica por supuesto todo el tema de alta velocidad me refiero a toda la ingeniería ferroviaria que luego se puede exportar evidentemente la industria textil es mucho la industria del mueble del calzado del juguete del azulejo o sea que hay bastante producto manufacturado con potencial de exportación que no se exporta y que evidentemente tiene potencial pero el error es pensar que tendremos que seguir exportando a Europa o a Estados Unidos el motivo es muy simple primero que la relación precio-calidad no da para ganar cuota de mercado en países donde ya exportamos mucho piense que España ya exporta más del 60% a Europa y nos tendríamos que concentrar en países emergentes sobre todo la recomendación está en las siguientes áreas por un lado China China tiene un crecimiento estimado del 8% entre 7 y 8% anual si piensa que son 1300 millones de personas evidentemente es un público objetivo importante además China tiene una característica y es que de los 1300 millones de chinos a ver hay un millón de chinos que son millonarios los millonarios en serio luego hay 200 millones de chinos considerados de clase media con un nivel de consumo interesante para exportar y luego como han cambiado la estrategia y ahora están fomentando el consumo en 20 años se piensa que habrá 500 millones de chinos de clase media con lo cual tienes un público objetivo muy interesante China en este momento se considera para España más una oportunidad que una amenaza porque les quiero ser sinceros China es ambas cosas es una amenaza y una oportunidad por ejemplo en América Latina aman a los chinos de digamos de Colombia hacia el sur porque son países exportadores de materias primas por ejemplo un Brasil un Chile un Perú una Argentina exporta muchísimo a China porque China es compradora a lo bestia de alimentos y de minerales y gracias a China la economía crece pero en cambio México lo ve como competidor Estados Unidos lo ve con cierta hostilidad entonces Japón ni que contarles está al lado y le va a robar China con los salarios chinos que son bajísimos les roba muchísimo mercado en España la percepción que había hasta ahora de China en el pasado había sido más de amenaza que de oportunidad sobre todo por la competencia china que había sido muy agresiva en qué sectores sobre todo en el sector textil calzado muebles juguetes donde China no se hacía pupa pero en este momento ha cambiado totalmente la percepción y China se ve como una oportunidad y sobre todo por tres motivos que les quiero comentar primero el turismo chino saben que China ha liberalizado las visas hace ocho años los chinos están viajando mucho sobre todo están viajando a Asia a Estados Unidos pero empiezan a viajar a Europa y se estima que la subida del turismo chino va a ser muy significativo les doy un ejemplo ustedes saben cuál ha sido el año pasado en los masters el tema más popular de tesis en España de todos los masters que ha habido en MBA ha sido creo que hay un 25% de alumnos el año pasado que el tema de fin de master ha sido montar una empresa como el consumo interno va muy mal básicamente para atraer turistas chinos venderles pasaje en fin turismo y todo el tema turístico respecto a turistas rusos y chinos quiere decir que es un tema nuevo y que genera evidentemente posibilidad de negocio ya que el consumo local está muy muy parado la segunda oportunidad de China tiene que ver con que nos está comprando la deuda pública en este momento se calcula que el 25% de los inversores que compran deuda española son inversores chinos tanto el gobierno como fondos de inversión o sea que nos está financiando el crecimiento económico y luego tercero la posibilidad de exportar a China que evidentemente exportamos poco y mucha gente opina que hay una oportunidad de negocio desaprovechada o sea que China en este momento para España es más una oportunidad que una amenaza y luego el gran argumento de China es el gran impacto que va a tener en las empresas de lujo porque les digo una cosa por ejemplo Alemania estaba mirando mucho la economía alemana está aumentando espectacularmente la exportación a China te dirán bueno y que puede exportar a Alemania a China con los precios altos que tiene Alemania la marca Made in Germany vende y por ejemplo Mercedes Ben vende muchísimos más coches en China que en el resto del mundo todo el tema del lujo todo lo que sea perfumes en fin todas las firmas de lujo China les está salvando este año y ahí hay una oportunidad evidentemente de negocio por ese consumidor que tiene dinero o sea que yo pienso que exportar y sobre todo el mercado chino esa es una oportunidad pero luego los mercados emergentes los cuales vamos a profundizar en el seminario India y sobre todo América Latina los seis países que les he comentado son países que tienen mucha oportunidad de exportación desde el punto de vista del comercio exterior los más interesantes no es Brasil paradójicamente Brasil es muy interesante para invertir por ejemplo Telefónica Banco Santander Repsol Brasil sí es un país muy seguro con mucha seguridad jurídica y con mucho crecimiento económico pero para exportar es muy difícil Brasil porque Brasil no se olvide que tiene mucho lobby hay una ciudad en el sur Sao Pablo que tiene mucha industria tiene petroquímica siderúrgica automóvil y tiene un empresariado que no quiere la competencia europea entonces cuidado que Brasil te pone aranceles muy elevados para exportar mejor Chile México Perú Colombia que tiene aranceles muy bajos y tiene una oportunidad de entrar en los mercados muy muy interesante pero es evidente que América Latina China India y luego el Magreb por ejemplo Marruecos estos países también tienen un potencial de crecimiento económico importante yo creo que ahí está una primera recomendación en vez de tanto consumo que no va a crecer ir a un modelo más basado en la exportación y lo malo es que las predicciones que tenemos sobre el consumo no son muy buenas el consumo va a subir cero patatero en los próximos años piensen que la base de la economía española ha sido crecer vía consumo en este momento si no hay consumo significa que en los próximos años tendremos que crecer vía exportación tampoco la inversión va a subir y tampoco el gasto porque el gasto tiene que bajar para poder básicamente cumplir la austeridad que los inversores no piden porque no hay más financiación ahora ustedes dirán ¿y por qué no aumenta la inversión? hay dos tipos de inversión pública y privada la pública no puede subir por falta de financiación no hay pelas y la privada los empresarios hasta que no vean la luz del túnel el fin del túnel de la crisis no van a invertir entonces es evidente que la única solución es ir a un modelo exportador bien la segunda recomendación es básicamente cambiar ese modelo que se ha basado en el ladrillo en la construcción y en el turismo a un modelo basado en la tecnología la formación y la innovación voy a explicar un poquito mejor esto España para que tengan una idea del pasado del modelo crecimiento la construcción ha representado el 16% del producto interior bruto en los años buenos contra un 4% de Grolandia o sea que nos hemos pasado varios pueblos construyendo y el turismo sabéis que España es el segundo país más turístico del mundo después de Estados Unidos y por encima de Francia Italia y China estoy analizando ya saben que hay dos maneras de mirar el turismo uno por el número de visitantes que es lo que estoy utilizando y la segunda sería por dinero que se gastan los turistas y evidentemente basarse en el turismo es bueno porque eso genera dinero que gastan pero el turismo ayuda acompaña pero no te salva entonces a los economistas no nos gusta que gran parte de la economía se haya basado en el ladrillo y en el turismo porque mucha de la gente que trabajaba en ese sector tenía poco nivel formativo salarios bajos y poca productividad en cambio un modelo basado en la tecnología la formación y la innovación genera evidentemente un mayor productividad y salarios más altos ¿cuál es el problema que yo veo? que para ir este cambio que todo el mundo coincide que es bueno el problema es que hay que cambiar un poco la cultura un poquito lo que yo les decía hay que pagar impuestos hay que moverse geográficamente pero eso es un cambio cultural yo cuando hablo con mis alumnos jóvenes siempre todos me dicen lo mismo los alumnos buenos yo prefiero ser funcionario a crear una empresa sinceramente porque funcionario trabajo de 8 a 3 tengo estabilidad no me pueden echar haga lo que haga y además el sector privado está muy inestable y lo que necesitamos es gente joven que cree empresas entonces ahí hay un problema básicamente que hay que cambiar un poco la mentalidad y en España tampoco hay por ejemplo muchos de ustedes terminan el master y tendrán un plan de negocios bueno sin duda pero claro van a ir a un banco les van a pedir la financiación y el banco les va a pedir un aval una garantía hoy día no da ningún crédito sin aval entonces en España por ejemplo lo que se echa mucho de menos es las empresas de capital riesgo los llamados business angels en España solamente hay tres posibilidades para montar un negocio full estar loco family y friends las tres F o sea no hay básicamente empresas de capital riesgo por ejemplo en Estados Unidos o en Inglaterra tú terminas un master y presentas ante 200 inversores tu plan de negocio y si a alguno le gusta pone la pasta sin problema entonces tenemos que ir a un modelo por ejemplo donde la gente joven innove tome riesgos claro y eso es un cambio cultural que no es de un día para el otro hay que empezar a cambiar etcétera etcétera un universitario recién recibido hay que un poco vincular la universidad a la universidad y luego evidentemente hay que terminar con el enchufismo y la endogamia por ejemplo el ejemplo que yo siempre veo un catedrático de Harvard o Wharton o Chicago que vengan aquí nadie les va a dar una plaza en España porque si el titular le ha hecho la pelota al catedrático ya la plaza es para él hay que abrir la universidad y generar competencia por méritos o sea de hecho esa es una de las cosas que sería interesante ir a un modelo basado en la meritocracia y no en los contactos por ejemplo en los anglosajones en eso son bastante distintos había una plaza les cuento una anécdota reciente real de presidente del Banco Central de Inglaterra y saben quién la ganó un canadiense llamaron a un concurso presenten currículums y resulta que el presidente del Banco Central de Canadá se presentó gustó el currículum lo único que dijeron mire háganse ciudadano inglés que queda un poco mal que un canadiense sea presidente del Banco Central y ya asume esta semana quiero decir un modelo de méritos también es un cambio que habría que hacer en general digo en la banca en las empresas donde las relaciones personales pesan más que los méritos y ese también es un cambio cultural que va a tardar mucho pero está muy estudiado en economía que lo que genera riqueza es la educación la formación y la innovación por ejemplo ¿por qué Asia va mejor que América Latina? lo hemos dicho hoy bueno hay varios motivos culturales pero sobre todo porque los asiáticos dedican mucho más dinero y estrategia a la educación a la tecnología y la formación que América Latina por ejemplo en Corea del Sur nace un bebé y ya los padres se endeudan a lo bestia para pagar la universidad o el informe de PISA que es el informe italiano de educación secundaria dice que los más avanzados en educación a nivel mundial son los escandinavos y los asiáticos y eso genera una alta productividad y un alto crecimiento económico otro tema que el Banco Mundial recomienda mucho a España tomarse en serio y que no lo estamos haciendo es la tecnología evidentemente tenemos que darle más peso y hay cuatro motivos por los cuales en España en tecnología estamos mal el primero que hay una cultura de la empresa que prefiere pagar una patente alemana y copiar a investigar recuerdan la frase de Miguel de Unamuno que investiguen otros porque investigar significa gastarte un dinero a fondo perdido que por ahí la pierdes porque la investigación no todo genera ni resultados a corto plazo es más cómodo copio y pago una patente y ese es un poco el modelo no tenemos una cultura de mucha investigación segundo uno de los errores que está cometiendo Rajoy que está cometiendo muchos es recortar los gastos de investigación y desarrollo público claro que si tú recortas research te ahorras pelas pero no recortes ahí puedes recortar en muchas otras cosas que no has recortado y si recortas en investigación a mediano plazo la productividad va a caer tercero ¿cuál es la valoración social de un investigador en España? aquí vale más un tolero un futbolista o Belén Esteban que un investigador porque un investigador gana poco tiene un contrato basura y tampoco tiene una valoración social ser investigador nadie se entusiasma con que seas investigador entonces eso genera que la gente joven se vaya afuera y cuarto lo que yo les decía fomentar los business angels por ejemplo en el modelo americano es bastante fácil tú terminas un máster y generar financiación a través de inversores privados y aquí nos cuesta bastante con lo cual esa sería un poquito la crítica en materia tecnológica entonces la segunda recomendación difícil es ir un modelo más basado en la tecnología la formación y la innovación y no tanto en el ladrillo y en el turismo y claro cambiar el modelo es un modelo eso es serio bueno y luego voy a dedicar los últimos minutos a la parte que yo creo que es sustantiva y es el tema de la austeridad o sea la austeridad es necesaria porque no hay financiación pero el tema del presupuesto es donde más críticas ha traído el gobierno fíjense que después de un año de austeridad estamos con un déficit del 7% todavía del producto bastante alto entonces ahí quiero mencionar ya para terminar esta parte lo que el gobierno debería hacer en materia de impuestos y lo que debería hacer en función del gasto lo primero que se critica o lo que se comenta es un poquito el tema de bueno los cambios hay que hacerlo de manera gradual o pim pam pum rápido y se critica mucho Rajoy que debería haber hecho cambios con más rapidez por ejemplo ¿para qué se esperó las elecciones en Andalucía las elecciones en Galicia etcétera tendría que haber tomado medidas más desde el principio yo recuerdo como anécdota de una conferencia en Sevilla tres semanas antes que asumir a Rajoy y tenía a mi derecha de Guindos y a mi izquierda Montoro digo menos mal que sigo como profe no me he metido en el gobierno pues imagínese el lío que me hubiese metido yo estoy feliz y bueno ahí ya se comentaba los dos eran bastante pesimistas creo que no sabían todavía no les habían dicho que iban a ser los cargos que ahora tienen pero eran bastante pesimistas respecto a la herencia recibida tendrían que haber dicho bueno como esto es un desastre vamos a tomar medidas desde el primer día porque claro si tú tomas las medidas con más fuerza al principio y todo de manera rápido ya la gente ve la luz del túnel si lo vas haciendo de a poquito y detrás de los acontecimientos ese es un primer problema el segundo problema es que el ajuste tiene que ser percibido que es para todos y no para algunos yo creo que ahí no es la percepción la gente cree por ejemplo que el sector público no se ha hecho en muchos sectores el ajuste necesario que los ricos no han hecho mucho ajuste por ejemplo y por ejemplo la economía informal mucha gente dice en vez de tanto ajuste y tanto recorte ¿por qué no vamos al fraude en la economía en negro? y con eso ya está entonces bueno es importante que la percepción del ajuste que es para todos y no para algunos y yo creo que está peor aparte de los trabajadores que obviamente han sufrido todos los recortes es la persona que está en blanco en una empresa o en un banco porque si estás en blanco te fríen impuestos te han subido el IVA el IRPF te han congelado el salario te lo han bajado y esa es la persona que está sufriendo el ajuste entonces es muy importante que la percepción es que hay que hacer sacrificios pero para todos no para algunos luego yo pienso que otro error ha sido concentrar mucho la mejora fiscal en la subida de impuestos y no en la reducción del gasto hubiese sido mucho mejor no subir impuestos y recortar más el gasto que hacer lo contrario entonces por dar algunos ejemplos por ejemplo en materia fiscal subir el IVA yo no creo que haya sido una medida buena en el siguiente sentido el argumento cuál era España tenía un IVA que estaba muy por debajo del europeo es cierto pero los salarios españoles están muy por debajo de los europeos entonces si vamos a igualar tenemos que igualar todo entonces subir el IVA que evidentemente genera una caída del consumo y toca mucho a la clase media yo creo que ha sido muy precipitado no lo mismo que subir el IRPF la amnistía fiscal ha sido un error yo lo dije desde el primer momento yo trabajé muchos años en el Fondo Monetario en ese tema y lo sabía se ha recaudado fíjense 1500 millones de euros que es poco claro Montoro dice bueno se ha recaudado eso pero ahora ya tenemos pillados a mucha gente que va a aflorar mucho dinero en el futuro sin embargo para recaudar 1500 millones que eso es pinuts toda la gente que trabaja pagando impuestos que es la mayoría dice oye yo pago religiosamente mis impuestos y cómo es posible que estos que anden fraudados se vayan de rositas no genera mucha bronca en el ciudadano común que paga y que dice bueno yo al final pago y los demás entonces yo creo que ha sido socialmente mucho el coste social y se ha recaudado poco entonces yo creo que ese ha sido evidentemente un error ¿por qué no se va por la economía sumergida? yo creo que ahí hay un debate y tú si hablas con políticos te lo explican el motivo es que si nosotros vamos a por la economía en negro aquí hay una revolución porque de los 5 millones 6 millones de parados hay muchos que trabajan en la economía negro mejor que esa gente tenga un ingreso no se olviden que en la economía negro no se paga impuestos pero esa gente consume y eso sobrevive gracias a eso entonces yo creo que políticamente no ha habido interés por parte de los políticos en meterse con el fraude y hay gente que opina en vez de tanto ajuste mejor básicamente recortar ese tema y luego yo pienso que también habría que subir un poquito los impuestos a los ricos por ejemplo en España los famosos ICAP funcionan de la siguiente manera si tú tienes un patrimonio y tienes una gran fortuna juntas a 200 palmeros palmeros son amigos cada uno pone un euro tú pones la pasta y formas un ICAP que tiene ese requisito de tener por lo menos 200 inversores y tributa al 1% entonces el argumento por el cual los ricos pagan poco ¿cuál es? yo lo entiendo hombre si subimos la fiscalidad de los ricos van a sacar el dinero afuera sobre todo la banca offshore a los paraísos fiscales y una de las cosas que yo propongo y se está trabajando mucho en el Banco Mundial en eso es primero cargarse las agencias de rating en el sentido que tienen que existir pero que no sigan siendo pagados por los clientes sino que sean independientes o sean organizados a través de organismos multinacionales y lo segundo es cargarse los paraísos fiscales pero no es tan fácil cargarse los paraísos fiscales les digo por qué porque son como 20 y basta que uno de los 20 sobreviva para que no sirva de nada porque si tú tienes el dinero en Gibraltar coges el teléfono del banco y dices pásamelo a Panamá Bahamas o Ila del Man y es lo mismo hay que cargarse a los 20 y los paraísos fiscales viven de eso con lo cual no quieren o sea que es un proceso muy complejo pero no hay duda que yo pienso que habría que subir un poquito los impuestos digamos esas grandes fortunas pues si no la percepción de la gente es bueno aquí pagan los de siempre que es la clase media entonces el ajuste no se ve de manera equitativa pero además de esas críticas a la parte de ingresos las grandes críticas han venido a cómo se ha hecho el recorte del gasto la mitad del gasto es el gobierno central y la mitad son las comunidades autónomas y los ayuntamientos y claro antes de hablar de temas técnicos de aeropuertos de universidades de sanidad de copago los empresarios te dicen mire don Mario toda la parte técnica está muy bien estamos de acuerdo con lo que usted propone pero esto tiene que tener un arreglo político antes si no solucionamos el tema de Cataluña País Vasco y Galicia esto no tiene arreglo bueno ese es un tema difícil político que no me puedo meter ahí hay dos ideas una es la centralista un poco la niñadura tipo SNAR decir bueno como estos de las comunidades autónomas son indisciplinados vamos a centralizar todo en Madrid de nuevo vamos a un modelo unitario donde únicamente País Vasco y Navarra en función de cierta historia tienen cierta en fin cierta digamos autonomía el resto no difícil una vez que le has dado a las regiones poder no se las vas a quitar yo creo que no es fácil y la otra es ser un modelo federal entendiendo por federal España casi es un gobierno federal porque las regiones tienen mucho poder por ejemplo si ustedes comparan con Alemania que es un gobierno federal casi la única diferencia que hay en España por mencionar una de las más evidentes es que si Baviera quiere hacer infraestructura lo decide Baviera y aquí lo decide Madrid esa es una diferencia pero casi todo lo demás es bastante parecido pero claro ir a un modelo federal tiene dos peros o dos trucos uno es que las regiones tendrían que gastar 100 e ingresar 100 cosa que hasta ahora no han hecho o sea tú decides pero tienes que tener austeridad y la segunda que es la más difícil es todas tienen que reconocer la unidad de España cosa que en este momento con el tema de Cataluña está en entredicho con lo cual fíjate todos los inversores te preguntan del tema de Cataluña o sea el tema del ajuste las huelgas el descontento no porque entienden que es una situación difícil que hay mucho paro que la gente va a la calle y se entiende que la gente proteste eso no genera particular preocupación porque es lógico pero ya el tema de Cataluña se entiende menos y ese es un tema difícil lo que los inversores si les gustaría en este tema es que se pongan de acuerdo el PSOE y el PP y pongan una línea roja que hasta ahora no lo han hecho hasta aquí llegamos este es un acuerdo que esto hasta aquí esto llegamos yo no sé por qué en ese tema un tema político no se ponen de acuerdo hasta dónde se puede llegar y siempre que doy una conferencia que estoy dando mucho últimamente todos me dicen don Mario todo lo que dice es razonable pero nos surge una duda si es tan obvio que lo que usted dice hay que hacerlo y nos parece bien ¿por qué no se hace? y yo esto lo contesto con un directivo de la Comisión Europea que cuando le preguntaron eso dijo nosotros sabemos lo que tenemos que hacer lo que no sabemos es cómo ganar las elecciones y hacemos lo que tenemos que hacer como diciendo técnicamente lo que hay que hacer está claro pero la implementación política es difícil bueno por terminar la parte un poquito de gasto bueno el otro día estaba dando una conferencia y comienzo la parte de gasto con esta anécdota con un economista alemán asesor de Angela Merkel muy conocido que está casado con una española y que es muy crítico con la fiesta party pachanga de los españoles se quejaba estábamos por una conferencia entre empresarios me hablaba de los aeropuertos me decía Mario pero cómo es posible que España tenga más aeropuertos que Alemania yo decía bueno sí la verdad que ha sido un poco exagerado y bueno los alemanes hacen mucho hincapié en el tema de la inversión entonces van comunidad por comunidad ellos le llaman el efecto del Guggenheim de Bilbao y el efecto imitación bueno como los bajos hicieron el museo de Guggenheim todas las regiones quisieron hacer una serie de proyectos faraónicos muchos de los cuales no tienen ni pie ni cabeza entonces me mostraba en cada región todo lo que hay a mitad camino que no se ha terminado en muchos casos otros que se han terminado pero que tampoco tienen mucho uso por ejemplo yo ahora estoy en el hotel que está aquí muy cerca de aquí Estadio Olímpico y hoy estaba comiendo ahí preguntaba bueno y cuéntenme qué hacen ah no aquí algún partidito algún concierto pero nada es un ejemplo pero claro ha habido infraestructuras que están bien pero a veces el valor actual neto no ha sido muy positivo incluso mucha gente cuestiona el AVE la alta velocidad dice bueno cómo es posible que España tenga tanto alta velocidad más que Alemania más que Francia siendo un país que debería gastar más en educación o en sanidad y es evidente que hay una crítica a ese tema bueno por terminar la anécdota que se me venía quejando este alemán de toda la fiesta party pachanga y justo apareció el alcalde era en Burgos me acuerdo en un auditorio tremendo espectacular que estábamos inaugurando entonces el alemán le dice escúcheme este brutal auditorio que tiene ocho plantas no lo sé cómo se va a pagar ah no el alcalde dice no tengo ni idea estamos endeudados además con la crisis no hay ninguna conferencia estamos en la ruina entonces me decía te das cuenta este mismo ejemplo es el tema de la fiesta party pachanga entonces en el tema del gasto la mitad sería Rajoy la mitad sería ayuntamientos y comunidades autónomas en el tema de ayuntamientos la solución es bastante obvia casi del libro de los 7000 y algo ayuntamientos fusionarlos de hecho en Italia en Monti antes de terminar su labor sugirió fusionar provincias en Italia y fusionar a los economistas nos gusta en general siempre que sea con criterio empresarial y no con criterio político porque fusionar significa en general ganar tamaño bajas economías tiene economías de escala rebajas gastos y costes por ejemplo en el caso de las cajas de ahorro ¿cuál fue el problema? que la fusión se hizo no con criterio empresarial sino con criterio político queremos que todas las cajas de Andalucía estén en Andalucía y las de Galicia en Galicia y si tú lo haces con criterio político no funciona yo les hago una pregunta si Drácula se casa con Frankenstein el hijo no va a ser capirucita roja no va a ser traculón y bueno aquí se fusionaron cajas con criterio político y se pretendía que el hijo sea Alicia en el país de las maravillas imposible o sea dos cajas que están mal si se fusionan van a estar peor todavía en cambio si se hace con criterio empresarial eso sí es una buena idea porque por ahí una está en Galicia otra en Andalucía evitas duplicaciones bajas gastos informáticos bajas el gasto al tener mayor tamaño de la financiación y eso tiene idea pero claro si se hace con criterio político no ese fue un poco el tema entonces el tema de los ayuntamientos ¿qué sentido tiene que haya pueblos que tienen un gimnasio aquí y a 20 kilómetros hay otro pueblo con otro gimnasio tú lo fusionas y bueno haces una serie de recortes importantes eso es por empezar por allí y luego en alguna de las partidas del gasto que voy a mencionar alguna porque da para mucho bueno tenemos 3 millones de funcionarios el gran problema no es tanto bueno hay un problema serio que se puede privatizar bastante empresa pública por ejemplo nosotros en EOI tenemos mucha trabajamos con la CEPI dependemos del Ministerio de Industria y bueno hay mucha empresa pública que se podría privatizar el gobierno por un tema político no lo ha hecho lo que pasa es que el gobierno lo que tendría que privatizar no es la lotería la lotería ¿para qué vas a privatizar una empresa que gana dinero? yo no le veo sentido la idea es privatizar una empresa que pierde dinero no hay dinero público porque ahora no hay financiación pero un privado con gestión con buena gestión y con capital puede sacar la empresa de pérdida de beneficio eso es privatizar ahora privatizar la lotería bueno bueno podemos venderla y sacamos algún dinero pero no tiene mucho sentido yo creo que ahí en el tema de privatizaciones hay mucho por hacer y se ha hecho poco entonces a mí me parece que funcionarios hay 3 millones y sabemos que hay duplicaciones sin embargo una tasa de paro del 27% si seguimos echando gente va a ser un desastre con lo cual mejor más que reducir plantilla aunque sobra en el sector público hay muchos cargos medios altos sobre todo en empresa pública y semipública donde sobra mucha plantilla y rebajar salarios de estos altos cargos se podría ahorrar bastante dinero eso es por decir una medida una de las cosas que habría que hacer y no se han hecho es el tema de los llamados gastos oficiales sabían que España es el segundo país del mundo con más coches oficiales ustedes dirán bueno Mario eso es el chocolate del loro y con eso no va a solucionar nada sin embargo dar un ejemplo ético ayuda a que la gente se ajuste el cinturón con más comprensión si la gente ve que hay coche oficial por todo lado lo ve mal yo entiendo que por la historia de España del terrorismo era lógico que todo el mundo tenga coche oficial por un tema de seguridad pero hoy día que ese tema está mucho mejor yo creo que hay que irracionalizado y luego están los famosos asesores políticos dicen que son 400.000 no me refiero a los funcionarios es que cada concejal o cada político tiene 6-7 asesores que ni siquiera son técnicos son amigos enchufados amantes etcétera yo creo que ahí habría que poner en serio un corte bastante serio limitando básicamente los asesores a un nivel mínimo minimorum yo creo que eso si es un ahorro bastante bastante significativo luego el Senado y las diputaciones yo no soy experto en ciencias políticas pero yo creo que si lo suprimimos el Senado y las diputaciones no pasa nada o no pasa casi nada entonces quiero decir que hay muchos temas que tienen que ver con el funcionamiento político que se ha hecho poco y que habría que hacer mucho más y eso sí sería un ahorro que el gobierno no ha hecho luego hay cuatro empresas que tenemos tarjeta amarilla de la Comisión Europea Televisión Española Renfe Unosa y Astillero que son cuatro empresas públicas que han perdido mucho dinero bueno Televisión Española está Tele 1 Tele 2 Radio Nacional de España y el Coro donde cantaba Son Soles Son Soles Zapatero me refiero fíjense la 1 tiene una plantilla de 7000 trabajadores contra 900 de Tele 5 y 1000 de Antena 3 o sea sobra gente a patadas ahí se podría privatizar o mantenerla pública con un programa de reestructuración pregunto ¿por qué no se privatiza Televisión Española? ¿cuál es el motivo? bueno los españoles si hacemos una encuesta queremos tener una televisión pública pero es una televisión que no da calidad porque últimamente la programación no es particularmente buena y pierde dinero con lo cual si queremos que sea pública va a haber que reducir plantilla o para colmo los ingresos de publicidad han desaparecido porque ahora no hay publicidad en la televisión española entonces o se privatiza y se vende al sector privado o se mantiene público con una estructura menor estoy hablando de la televisión Renfe había sido un monopolio como sabéis y ahora hay una nueva legislación europea que permite que el sector privado compita tanto en pasajeros como en mercancías esa es otra empresa que evidentemente da mucha pérdida ¿no? Astilleros ahí el problema que tenemos con los barcos es la competencia desleal de Corea Corea lo que hace lo que se llama dumping en comercio exterior dumping es el gobierno coreano subsidia al sector privado y con esos subsidios los coreanos venden los barcos por debajo del coste hunden a la competencia europea y cuando ganan cuota de mercado suben los precios eso es ilegal entonces habría que denunciar ya se ha denunciado a Corea y China ante la Organización Mundial del Comercio por competencia desleal y luego UNOSA que es el tema del carbón ¿cuál es el problema del carbón? que el carbón básicamente es más barato comprarlo en Polonia o en Sudáfrica que traerlo desde España porque está muy profundo contamina y el 80% del carbón que se consume es importado y se ha dado un plazo de 7 años para que toda empresa carbonífera que no se autofinancie básicamente o se cierra y básicamente o tiene que generar beneficio ¿no? con lo cual esas son las 4 empresas hay muchas ¿no? que pierden dinero pero esas son las 4 que tienen más observaciones ¿no? luego televisiones autonómicas por ejemplo es evidente que las televisiones autonómicas tienen una plantilla sobredimensionada pasa en Andalucía pasa en Valencia y bueno mucha gente opina que con la variedad de programas que tenemos en la tele con la parrilla no agregan mucha cosa ¿no? y tienen un déficit importante lo único bueno de las autonómicas dicen mis alumnos es andaluces en el mundo gallegos en el mundo y asturianos en el mundo que es un programa que habrán visto pero que también hay españoles en el mundo con lo cual está triplicado dicen mis alumnos que es una propaganda subliminal del gobierno para que la gente se vaya dice don Mario usted vio las novias que se echan y los coches que viven viven todos como duques y claro la idea es básicamente irse no lo sé pero bueno evidentemente las autonómicas también hay que racionalizar el tema de los aeropuertos la mayoría de los aeropuertos pierden dinero no voy a hablar de los que no vuelan o no hay aviones sino muchos que evidentemente cada vez que viene un pasajero se aplaude ¿no? había un programa del follonero no sé si lo vieron que era eso iba a las estaciones de AVE que no venía nadie y cuando paraba le hacían música le daba un ramo de flores y lo filmaba bueno es evidente que hay tanto en AVE como en el tema de aeropuertos ahí hay que poner orden y es evidente que sobran ¿no es cierto? el número de aeropuertos etcétera etcétera y luego por terminar con dos temas más sensibles la educación y la sanidad es evidente que en el tema de educación fíjense tenemos muchas universidades pero no hay ninguna que figure entre las 200 mejores del mundo ha habido lo que se llama el efecto si mi vecino es una universidad yo también lo que tendría sentido es fusionarlas y especializarlas un poquito ¿qué sentido que tengamos? muchas que sean todas de AVE y no estén especializadas al final sean malas porque no hay profesores para que universidades tan buenas tendría sentido que Sevilla tenga una muy buena en economía laboral y por ahí Málaga tenga una buena en economía financiera especializarlas un poquito y fusionarlas porque evidentemente no hay presupuesto para tanta educación el tema de la sanidad por ir terminando bueno es evidente que España es el segundo país del mundo que más gasta en medicamentos y esto tiene que ver con el gran poder que tienen los laboratorios farmacéuticos siempre en América Latina decimos que los sectores que tienen más lobby son la banca la industria militar y los laboratorios farmacéuticos básicamente el motivo por ejemplo en Europa en cualquier país europeo que tú vayas al médico te va a dar la medicación para hoy y para mañana pero no hasta el año 7000 después de Cristo como funciona aquí y aquí por el gran poder que tienen los laboratorios te dan en fin muchísimo y luego caduca abrimos nuestro botiquín y ya nada sirve entonces ahí hay que poner un poco de orden el tema del copago sobre todo no tanto el tema por receta sino por visita al médico es razonable vamos a ver el problema que tiene España es que hemos envejecido la población hoy día es un nos morimos tarde lo cual es muy bueno es de los países de Europa donde vivimos un año y medio más que en Europa eso implica que evidentemente la financiación de la sanidad hay que cambiarla lo que se podía antes ahora no y evidentemente pagar un euro cada vez que uno va al médico tiene mucho sentido como efecto disuasorio por ejemplo muchos de los médicos amigos dicen que la gente mayor va al médico porque está aburrida a veces no porque está enferma y le digo doctor le voy a contar lo que hice esta semana y está colapsando la consulta si pagara un euro iría cuando se siente mal por supuesto que ese euro por visita hay que matizarlo en enfermos crónicos y ver rentas bajas pero en fin la idea del copago disuasorio la gente dice bueno si ya pago impuesto no voy a pagar dos veces con un copago sin embargo en un contexto de menos recursos financieros tiene bastante sentido un modelo del copago la privatización de hospitales que se está haciendo en Madrid yo en general soy liberal ya me escuchan pero no soy dogmático y eso hay que mirarlo con cuidado si tú hablas con los médicos te dicen bueno primero yo soy médico que he sacado mi plaza pero si viene un privado no me puede echar pero me puede transferir a otra zona y eso no me gusta ahí hay un poquito que hay de lo mío ese no es un argumento razonable hay otro segundo argumento que es más razonable que hay que tener cuidado que hay que demostrar muy bien con números que realmente lo privado lo puede hacer mejor yo creo que hay sectores que el sector privado funciona mejor otros que no pero hay que demostrarlo con números yo lo que no veo que haya habido muchos estudios numéricos que demuestren que el sector privado maneja la sanidad ¿cuál es el temor? que sea una sanidad privada que tenga también buen nivel pero solamente para ricos y no para pobres o sea que ese es un tema que habría que mirarlo con cuidado y mirarlo caso a caso pero es evidente que la financiación de la sanidad no es sostenible que hay que cambiar un poco el modelo y cuidado Estados Unidos que tiene la mejor sanidad del mundo es una sanidad no para ricos pero casi hay 40 millones de personas que no tienen cobertura sanitaria yo siempre comento una anécdota que me pasó en Estados Unidos cuando estudiaba allí vino a visitarme mi padre con tal mala suerte que justo tuvo una úlcera perforada que es algo que hay que operar si no te mueres y yo recuerdo que estaba en el hospital en Washington que fue el mismo hospital donde fue el atentado de Ronald Reagan y me acuerdo que con los nervios no encontraba la CISCAR no el seguro y ahí el médico estaba cruzado de brazos con el camillero mi padre estaba tirado en la camilla me acuerdo a 6 metros y el médico decía mira hasta que no encuentre el seguro no lo puedo operar y yo le decía mire que se muere y me dice no yo creo que 8 o 9 horas aguanta pero sin acercarse lo miraba de lejos como decía no 8 horitas aguanta me imagino que si si se estaba más preocupado lo operaba igual pero quiero decir ese modelo americano que tiene muy buena medicina pero si tiene cobertura tiene 40 millones sin cobertura entonces obviamente nos gusta un sistema de cobertura para todos el problema es que hemos envejecido hay un cambio demográfico importante y además eso va a afectar mucho el tema de las pensiones que uno de los ejercicios que haremos en el seminario es si podríamos en España copiar el sistema de los mercados emergentes que tiene una pensión privada entonces por terminar la crisis económica va a durar bastante tiempo todavía aunque el gobierno acierte se calcula que la mitad depende de Rajoy y la mitad depende de los alemanes ¿en qué nos pueden ayudar los alemanes? primero permitir que el Banco Central Europeo compre bonos españoles eso bajaría la prima de riesgo fíjense la partida del gasto que eso no se los conté que más dinero se nos va no es como ustedes sospechan seguro desempleo sanidad o educación es básicamente pagar la prima de riesgo entonces si bajara la prima de riesgo tendríamos bastante dinero y eso permitiría que la economía se recupere bastante bastante bien otra cosa que puede hacer Alemania es tener políticas más expansivas si Alemania crece España podría exportar más Alemania y podríamos crecer y podría subir salarios lo cual evitaría porque ganaríamos competitividad ya que si ellos suben los salarios es lo mismo que si nosotros bajamos los nuestros con lo cual yo creo que Alemania después de las elecciones de septiembre yo confío que cambie en la política económica pero en este momento ya la solución de España no depende solo de Rajoy de hacer las reformas que yo les conté sino también depende de que Europa ayude un poquito más por terminar en toda esta conferencia está claro que los mercados emergentes pueden tener un papel importante yo creo que España no les ha dado la importancia que tienen y los mercados emergentes sobre todo a nivel de exportación pueden ser un poco la salida la solución sería aumentar y eso se puede hacer de manera rápida tipo pim pam pum a corto plazo la exportación a China India, América Latina los productos que les he comentado pero claro para hacer eso hay un pequeño detalle y es que no hay financiación ¿cómo se puede solucionar el tema de la financiación de la PYME? bueno primero si uno habla con la gente de banca todos te dicen por lo menos hasta dentro de un año no creo que vuelva la financiación a la PYME y no podemos esperar un año recuerden que entre que tú implementas imagínate que tú eres una PYME que vendes en Sevilla y quieres exportar entre que tú empiezas la estrategia de exportación hasta que llegan los pedidos puede pasar si tienes la financiación un año si es una empresa de consumo y dos años si es una empresa de maquinaria y si no tienes financiación imposible entonces el tema de la financiación porque los bancos no prestan no porque sean malvados sino porque hay varios motivos primero el tema de la deuda externa que yo les conté tienen vencimientos muy pesados con banca alemana francesa y americana que no te están refinanciando porque después de Lehman Brothers tampoco la banca internacional va muy bien y todo ese dinerillo tiene que ir a pagar esa deuda segundo por el tema de la burbuja inmobiliaria hasta ahora han tenido que provisionar muchísimo dinero y ese dinero en vez de ir a la PYME ha ido a cubrir las posibles pérdidas de la caída del precio de la vivienda y luego hay otro tema que yo tampoco entiendo resulta que si un banco compra en España un bono del tesoro no tiene que provisionar pero si en cambio le da un préstamo a una PYME tiene que provisionar o sea que a los bancos no les conviene desde el punto de vista contable prestarle a una PYME porque eso genera menos beneficio y esa normativa hay que cambiarla porque lo que se está fomentando es que se compre deuda pública yo entiendo que el gobierno tiene que financiarse pero yo creo que eso genera también un incentivo malo entonces ¿cuál es la solución? yo propongo dos por ejemplo Inglaterra que no es un país marxista-leninista que yo sepa Cameroon los conservadores hizo lo siguiente que yo creo que se podría hacer en Europa en la Comisión Europea hizo así bueno yo les voy a dar dinero a los bancos ingleses que necesitan liquidez pero con una condición en vez de darle 100% a los bancos le voy a dar 70% a los bancos para posiciones propias y 30% a los bancos pero con la condición por ley que le presten a las PYME eso es algo que lo han hecho varios países Europa no y se podría hacer y daría una cierta financiación obligatoria no a cualquier PYME por supuesto una PYME que tenga un producto una estrategia y que esté ahogada por la falta de financiación y luego lo segundo que yo haría si fuera Rajoy es darle más importancia a la empresa que tiene que exportar por ejemplo a través del ICO o dar una línea de crédito pero mucho más importante a PYME que tengan una estrategia exportadora para ayudarles a exportarlo con esas dos medidas hasta que vuelva la financiación a las PYME que volverá yo calculo en un año pues podríamos ya regularizar el tema y eso es muy importante porque todas las PYME dicen yo quiero exportar pero sin financiación no puedo y porque en España la financiación es un cuello de botella que no hay en otros países de Europa el principal motivo es que mientras que en España la única fuente de financiación de la PYME es la banca en Estados Unidos y en el norte de Europa las PYME se financian en bolsa en bonos y también en banca aquí la tradición es bueno voy al banco de la esquina o a la caja de ahorro y me presta y ahora con la crisis evidentemente de los bancos evidentemente no se presta ¿qué puede pasar con el sistema financiero por terminar? bueno el error que se ha cometido yo creo que con el sistema financiero español es decir todo este tiempo que tenemos los mejores bancos del mundo mientras que Estados Unidos Inglaterra Alemania Bélgica Francia rescataban a los bancos nosotros no rescatamos a ninguno y estamos con ese discurso triunfalista que tenemos los mejores bancos del mundo y claro no es lo mismo un banco que una caja de ahorro etcétera etcétera ¿cuál ha sido el problema de las cajas de ahorro? que se han fusionado con criterio ya lo conté político y no empresarial y sobre todo el problema es que la caja de ahorro tenía demasiada dependencia del ladrillo o sea una caja de ahorro era básicamente hipoteca que ahora no hay constructora y promotora estaba demasiado concentrado y cuando vino la burbuja evidentemente ese sector se fue a pique pero fíjense todo el dinero que se ha rescatado a las cuatro cajas de ahorro nacionalizadas es la mitad de lo que ve Bélgica rescató a un banco ¿no? Vexia bueno fue el doble de lo que se gastó en el banco belga que en España sin embargo como se hizo en su momento hace cuatro años nadie habla de eso y ahora todo el mundo dice que mal que está en España y que bien que está el resto se tendría que haber hecho cuando lo hicieron todos en vez de ese discurso triunfalista yo creo que ese fue evidentemente el error ¿cuál es el temor que yo tengo? que vayamos a un modelo donde haya dos bancos que son los dos grandes que se lleven todo el mercado lo que se llama el fly to quality en este momento el gran riesgo ¿cuál es? que la gente empiece a decir oye puede haber un corralito por las dudas lo que voy a hacer voy a poner el dinero en los bancos que no tengan problema ¿para qué lo voy a tener en un banco que pierde dinero a ver si pasa lo de Chipre? entonces el problema que puede haber un fly to quality que se concentre todos los depósitos a dos bancos y vayamos a un sistema financiero muy concentrado y oligopólico ¿no? por eso que hay gente que propone lo que habría que hacer es favorecer que la banca extranjera tenga más posibilidades de traer el dinero y para terminar antes que me pregunten del corralito lo voy a contar yo en la conferencia ¿no? en este momento hay que estar tranquilos no hay problemas de corralito luego a los compañeros del seminario les comentaré qué pasó en Argentina con el corralito y demostraré eso será mañana que en España no puede haber un corralito al estilo Argentina donde la gente perdió parte de los depósitos el gran riesgo aquí es que después de lo de Chipre que se manejó pésimamente mal ¿cómo se va a intentar dar un mensaje que si tú tienes un dinero cubierto por la garantía de depósitos puedes perder ese dinero está fomentando que toda la gente en países de alto riesgo como Italia, España saquen el dinero afuera ¿no? entonces de ese punto de vista la probabilidad de corralito yo siempre digo que es del 3% ¿no? cuando digo 3% veo que la gente se pone nerviosa digo hombre el 3% es muy bajo pero sigue siendo bajo en este momento no el riesgo es que Chipre no pero por ejemplo Grecia se vaya del euro el año que viene en este momento hay un 60% de posibilidades que Grecia se vaya del euro el año que viene pero por calmarles lo peligroso sería que se vaya del euro dando una patada y no pagando nada y eso tiene únicamente un 10% de posibilidades que se vaya negociando pagando parte en fin con un préstamo puente de los organismos internacionales tiene un 90% entonces ahí sí si Grecia se va sin pagar nada va generando pánico la gente se puede asustar y puede sacar de su dinero ¿no? entonces en este momento como digo la probabilidad es muy baja no hay que hacer nada pero hay gente por ejemplo ¿qué se está haciendo en España? ¿alguno? ¿alguno que están haciendo? que eso sirve de poco en mi opinión que si yo tengo una cuenta en euros en Sevilla lo que hago es la abro en dólares o en una moneda que no sea el euro en Sevilla yo creo que eso sirve de poco aunque mucha gente lo está haciendo por lo siguiente de mi experiencia de Corralito Argentino que fue hace 10 años ahí se congelaron todas las cuentas en pesos y en divisas con lo cual si tú estás en España aunque lo tengas en divisas yo creo creo habrá que ver eso te sirve de poco ¿qué está haciendo mucha gente? eso sí lo que está haciendo es abriendo cuentas afuera por ejemplo si vas a Alemania abres una cuenta en Alemania el problema que tienes que tener no la residencia tienes que tener empadronamiento allí tanto en Francia como en Alemania entonces lo que está haciendo mucha gente que es si tienes un hijo estudiando y tienes una cuenta por estudiante no mandas esa cuenta todo el mundo está haciendo eso eso sí es un mecanismo gratuito ahora si no tienes un hijo estudiando claro empadronarte allí bueno siempre hay cuestiones legales pero de nuevo en este momento como les digo no hay ningún motivo de preocupación ahora si el año que viene pasa algo serio con Grecia o con Italia tipo que se van del euro etcétera hay que estar un poco atentos pero en este momento incluso con lo de Chipre que se manejó horriblemente mal no hay demasiada posibilidad ni de corralito ni de problemas o sea que el tema va a tardar en mejorar pero no con un riesgo de perder los depósitos bancarios bueno yo creo que en hora de acuerdo a lo previsto vamos a dar por terminada la conferencia aunque vamos a abrir unos minutos de preguntas muchas gracias bueno animados a preguntar porque hablé de muchos temas pero seguro que hay profundización simplemente no todos a la vez pero por lo que le escuchó decir realmente lo que le conviene a la economía lo que parece que le conviene a la economía digamos que es un poquito al contrario de lo que se puede ver en Italia incluso se podría ver en España de un modelo tipo o sea que la gente vote un grito o vote una criptosa o por un por un un tono de estómago sino que nos encaminamos cada vez a un poquito un poquito más muerte de esa idea de chapa y esto y más hacia un poco más de tecnocracia o sea quitarnos esa esa máscara de opinar de una forma o de otra tanto asesor para que después suplir esas carencias técnicas y de conocimiento y un poquito más encaminados bueno ahí hay dos temas fíjense los dos países que han entrado en catástrofe económica que son básicamente Grecia Italia ¿qué ha pasado? que los partidos políticos han perdido popularidad sería una desgracia yo espero que los políticos mejoren la credibilidad porque claro no hay una alternativa muy clara a los partidos políticos ¿qué ha pasado en Grecia? bueno en Grecia es que partidos que yo creo son peligrosos partidos nazis o de izquierda de izquierda dogmática porque si es una izquierda democrática no hay problema han ganado mucha popularidad y el riesgo es ese que los partidos políticos se derrumben y tomen el poder de algún partido totalitario sea de izquierda o nazi ese es el peor escenario ese es el escenario griego luego está el escenario italiano donde algún como yo les decía que aparezca algún Belén Esteban algún futbolista o algún torero o el follonero que se presente y arrase al estilo grilo ¿cuál es el problema? que aunque nos sentimos bien protestando contra los políticos luego cuando le preguntas ¿qué hay? no hay nada homogéneo y grilo tiene gente derecha de izquierda y gente joven en general está bien pero claro ellos mismos no tienen ninguna idea concreta de lo que hay que hacer entonces ahí están los dos modelos y luego hay una tercera que es la solución Monti que es lo que algunos creen que hay que hacer lo que pasa es que en una democracia poner por decreto un tecnócrata tampoco es muy fácil que es que por ejemplo en Italia van a tener que hacer eso poner un técnico que no lo eligió nadie decir bueno como no se ponen de acuerdo y esto es un caos y Berlusconi es un caos y Grilo también vamos a poner un comité de sabios al estilo Monti y ellos van a manejar la economía pero claro en un sistema democrático eso lo puedes hacer a corto plazo no puedes así por decreto traer un técnico que diga bueno yo voy a reinar entonces ese es el tema lo grave es que el deterioro evidentemente económico hace que los dos partidos caigan y lo que no se sabe en España es cuál va a ser la alternativa Sí y luego tributan en Irlanda por ejemplo el caso de Google que incluso está tomando muchos millones en España diga que tienen perdida Sí no bueno eso es lo que yo te digo así como hay que cambiar las agencias de rating los paraísos fiscales es el tema de la tributación también y hay que ir a una tributación también uniforme por ejemplo una de las cosas razonables que decía la Comisión Europea es que no puede ser que Irlanda se beneficie con un impuesto a las sociedades del 12% contra un 28% Europa de hecho uno de los motivos por los cuales Irlanda ustedes saben que Irlanda antes de las crisis que tuvo fue una economía que se llamó el milagro celta porque Irlanda era de los países más pobres de Europa en los 70 y pasó en 20 años a ser de los más ricos y uno de los secretos de Irlanda fue bueno aparte hay que hablar inglés y eso es una ventaja que evidentemente tiene un impuesto a las sociedades muy bajo entonces una de las cosas que habría que hacer es el proceso de armonización fiscal que todos los países tengan los impuestos parecidos ¿cuál es el problema? aunque ese es un plan que la Comisión Europea está proponiendo será muy a largo plazo entonces contestando tu pregunta me parece mal que haya esa normativa porque claro al final esas empresas terminan llevando todos los impuestos afuera eso hay que hay que terminar con eso yo trabajo en una empresa alimentaria una pyme y hay hay una barrera con la que nos encontramos muchas pymes a la hora de querer exportar usted ha dicho estoy totalmente de acuerdo con usted que una de las soluciones o la principal es la exportación sin embargo muchas pymes españolas encontramos una barrera técnico-sanitaria con respecto a otros países y casi todo en Sudamérica y China ¿qué pasa? para solventar esa barrera técnico-sanitaria las pymes necesitan financiación que no la encuentran con lo cual una financiación no pueden solventar esas deficiencias que les achacan estos países para poder exportar igual es la pescaría que se muere de la cola si bueno hay en los temas de proteccionismo una de las grandes desgracias de la economía es cuando uno tiene problemas le echamos la culpa a los chinos decimos bueno si no habían tantos productos importados nos podría ir mejor le proteccionismo es una desgracia porque a corto plazo es tentador cerramos la economía ponemos aranceles no competimos desarrollamos una industria nacional pero eso a largo plazo es vivir con lo nuestro morir con lo opuesto al final a largo plazo el comercio mundial cae y eso es grave lo bueno es que hay una tendencia importante a nivel de la organización mundial del comercio a liberalizar no solo aranceles sino lo que tú dices lo que se llama el proteccionismo no arancelario que se llama a través de esos temas ¿cuál es el trasfondo que hay con América Latina? yendo a tu pregunta un poco más profundo el problema es que los países en desarrollo los emergentes se quejan de que Europa es muy proteccionista con la política agraria común por ejemplo en Europa se ha desarrollado todo lo que conocéis la PAC que es una política de subsidios y aranceles para proteger la industria europea de la competencia de los mercados emergentes y los mercados emergentes se quejan con cierta razón que son muy competitivos en eso que si queremos sacarlos de la pobreza por ejemplo África tenemos que enseñarles a pescar y no regalarles un pescado entonces lo mejor que podemos hacer no tanto darles ayuda al desarrollo sino que abrir la economía no subsidiar tanto y permitir la competencia entonces ahí el problema es que por ejemplo América Latina se queja mucho de que Europa es muy proteccionista en materia agrícola y nosotros nos quejamos de que América Latina es muy proteccionista en servicios y en industria donde Europa podría exportar mucho entonces sería bueno una negociación por el cual hay una cierta liberalización pero es cierto lo que tú dices se basa mucho en política norteamericana y la política norteamericana con respecto para los productos alimenticios es proteccionista proteccionista claro porque además hay aranceles pero luego lo que tú dices proteccionismo no eran segredos dos preguntas una es en la exposición que ha hecho sobre la crisis y demás comentando el papel de la gestión de Reiki los bancos los gobiernos y demás el banco mundial que posición debería haber tomado o podría haber tomado una posición diferente a la que tomó en ese sentido y la segunda es el referente al tema de exportaciones precisamente que comentan que habrían de fortalecer las exportaciones españolas en sectores como la manufactura o en sectores industriales lo cual es sorprendente en temas como la automoción el calzado España por ejemplo en el informe del el informe del economía mundial hemos bajado de productividad y productividad tenemos un papel muy bajo ahí tenemos una difícil posición precisamente frente a países orientales y demás me parece como muy coherente no lo sé es un poco de conocimiento pero le cuesta a lo mejor pensar que podemos exportar en una posición tan baja la productividad que tenemos a ver lo primero básicamente el banco mundial bueno lo que pasa es que el banco mundial es un organismo muy complejo hay en realidad como 8 bancos distintos uno opina sobre el tema de la financiación bueno el objetivo básico del banco mundial es financiar proyectos de inversión en mercados emergentes como sabes infraestructura el banco mundial le presta a China y China con eso le paga a la empresa española contratista luego estudia temas de corrupción de rating de medio ambiente entonces el banco mundial tú me dices cuál es la posición no es como el fondo monetario que tiene una posición el ajuste un poco más ortodoxa sino que en realidad es difícil poder decirte porque tiene muchos temas diferentes la segunda bueno por ejemplo mucha gente opina que la gran reforma que está haciendo el gobierno es bajar salarios con la caída de costes laborales podemos exportar vía siendo un país más barato el problema como te digo que en un país donde todavía la base es el consumo basar todo en la caída del consumo primero genera un problema personal si uno tiene una familia y te bajan el salario es un lío y segundo a nivel macro tampoco es una buena idea no la sustancia de España que tiene potencial lo he dicho tiene mucha agricultura que no está explotada tiene bastante bastante industria que tiene un envuelto en nivel de competitividad pero como hemos vendido hemos vivido bien en el mercado local hasta hace poco se vendía todo y vivíamos del interno no nos hemos preocupado por exportar de hecho hay mucha gente que opina que si en España no hubiera habido tanto consumo en los últimos 20 años ya estaríamos exportando más entonces siempre que tú vives en el mercado local no te preocupas por la exportación ya estamos ahora recién preocupándonos por el mercado de la exportación yo tengo dos preguntas la primera es un ocurrido diferente si se recupera o si se invierte más el I más T ¿cuánto decimos usted que tardaríamos en ponernos en digamos sustituir un poquito al ladrillo y a los servicios para alcanzar un nivel no tanto como el máximo pero óptimo para poder repuntar los resultados esa es la primera y la segunda ahora que está tan demandada la familia regala tantos problemas y demás ¿usted cree que el papel del rey es digamos anecdótico o tiene verdaderamente influencia en los tratos comerciales con otros países y demás? si el tema de I más D es un tema de largo plazo o sea ¿por qué insisto tanto en la exportación? porque eso es pim pam pum tú exportar puedes en un año básicamente como estamos con un nivel de exportación tan baja básicamente podemos ganar cuota de mercado muy rápido entonces dentro de las recomendaciones que hay que hacer todas evidentemente la primera que es exportar más es la a corto plazo la que te puede sacar del pozo hacerte crecer por encima del 2% la de I más D puede ser 10-15 años hay que empezar pero son políticas más de largo plazo o sea que todo lo que tenga que ver educación innovación y tecnología por definición son políticas estructurales del rey ¿qué quieres que te diga? mucho no puedo decir además como escribo en ABC tampoco quiero ser muy crítico pero bueno no a ver el tema es que dentro dentro de digamos los parámetros que hay si es cierto que tenemos que buscar algún frente a la crisis ¿no? que es global porque fíjate que están los partidos políticos fíjate lo que está pasando con los empresarios Díaz Ferran Arturo en fin no hay nadie que se salve entonces muchos ven la corona como una digamos como un colchón ¿no? el tema bueno el cotidio de radiopasillo en Madrid lo que se dice es que el príncipe ya está a punto de caramelo para asumir ¿no? y esa sería una posible solución razonable pero bueno ahí dependerá mucho del rey porque él no quiere no quiere abdicar y si él no quiere nadie Rajoy no le va a decir que abdique ¿no? pero está claro que sí que mucha gente opina bueno que la corona es una digamos es importante sobre todo de cara a los temas de Cataluña en fin el tema autonómico ¿no? que ese es el tema entonces bueno es un tema complejo pero es evidente que no es un buen momento para todo este lío ¿no? eso sí bueno yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más en relación a España ha empezado un poco la exposición hablando de que España bueno la crisis tiene el principio de solución y comenta que va directamente ligado con el paro y que explica que o comenta que salir de la crisis es disminución de paro partiendo de que estoy también de acuerdo con lo que has puesto de que sobran diputaciones ayuntamientos fusiones senados ¿eso cómo lo absorbe el mercado económico dentro de la disminución? porque eso hay las diputaciones saben que son muy numerosas y hay muchísimas personas ya no hablamos de su productividad que entendemos que es muy muy escasa sí bueno tú sabes que para hacer una tortilla hay que romper huevos como dice el tema entonces habrá que yo por ejemplo los 3 millones de funcionarios aunque sobra bastante y hay triplicación hay gente que opina que bueno eso no lo tocamos mucho porque puede tener un efecto sobre el paro muy malo no la idea es que evidentemente a corto plazo hay medidas que pueden evidentemente el sector público hay mucha grasa se puede bajar pero no te olvides que si logras generar confianza en los inversores la prima de riesgo bajaría mucho entonces no te olvides que la mitad depende de nosotros pero si Alemania es buenita y nos deja que el Banco Central Europeo compre la prima de riesgo puede bajar casi a menos de 200 puntos básicos y eso es un dineral mucho dinero que evidentemente puede hacer que la economía crezca sería por un lado reducir el sector público para aumentar productividad del sector privado es casi imposible para un investigador de universidad siendo joven crear grupo independiente de los grandes jefes y ya no lo estoy hablando porque el catedrático te presiona te trata de controlarte sino por leyes que existen en el tema de investigación en el universo o sea por ejemplo en Andalucía para pedir proyectos de excelencia o sea para pedir proyectos en base a la masa crítica del grupo hace falta un mínimo de 5 personas entonces por definición no puedes crear grupos de forma independiente no hay forma y eso es una de las diferencias que tenemos con el mundo anglosajón donde yo he hecho postdo en Reino Unido y en Alemania y un profesor un titular es un grupo y en Estados Unidos también funciona así excepto en áreas donde es muy grande la inversión entonces se combinan varios por ejemplo para laboratorios grandes eso es uno de los problemas grandes que veo en el tema de la gimnasia y una pregunta que quiero hacer porque en el caso de la creación de spin-offs en universidades eso es algo que se está estomando el mundo ahora aquí se le llama empresa de base tecnológica son profesores de universidad profesores investigadores en CECIL que tratan de crear empresas de base tecnológica sin embargo legalmente detrás de eso no es posible por otros handicaps que hay si creas una empresa de base tecnológica con spin-off después no puede ser el propio administrador de ella entonces y en ese usted se imagina es poner el dinero entonces el administrador es otro por ley tienes que buscarte un administrador y eso por un lado se habla de la creación de tecnología asociada o sea agrupar las empresas con la industria con la universidad a través de este tipo de empresas pero por el otro no existe la forma legal de hacer que un funcionario por ejemplo tenga a la vez y eso ocurre eso no es raro en algún tipo de profesores de universidad que lo haga por un lado sea un profesor de universidad por el funcionario y por el otro tenga la opción de dirigir una empresa es un hámbito ahí que no se va a resolver y yo no sé si eso algún día se va a resolver con la ley de ciencia con la ley de no sé si hay aparte de lo que tú dices que yo creo que estoy de acuerdo con eso último que dijiste hay otro tema que yo creo que puede resumir un poquito el sistema de investigación en España yo creo que a nivel de teoría de investigación básica España está a un nivel bastante bueno lo que falla y eso lo que dice la gente experta en el tema tecnológico es la aplicabilidad a las empresas una cosa es investigación básica por ejemplo la inmortalidad del cangrejo está muy bien pero luego aplicarlo a las patentes ahí es donde falla España o sea que tiene buen nivel de investigación básica pero la aplicabilidad no es donde falla un poquito aparte de lo que tú dices un comentario eso hace un tiempo hay un profesor de la facultad de física que se llama Rosano Calderano que da una entrevista en la tele y entonces le decían que sí que mirar las estrellas él decía mirar las estrellas es complicado eso no va a resolver nada y entonces te esperas ahí por tratar de hacer la definición buena el problema es que mirar las estrellas generas una tecnología electrónica por ejemplo que es la que se usa después y entonces aumentar la ciencia básica igual no es tan malo igual detrás de eso lo que hay son generaciones de patentes pero cuando usted trata de llevar eso a la industria en muchas ramas se complica la cosa a la hora de que esos profesores puedan crear ese tipo de empresas no todo lo que tú dices es cierto y además lo que yo dije evidentemente no es una buena idea recortar de manera masiva la financiación a la universidad pública porque claro tú tienes dos tipos de investigación privada y pública en España el sector privado tradicionalmente no ha investigado mucho y si cortas lo público luego a corto plazo ahorras dinero pero a mediano plazo cualquier economía productiva de las mejores del mundo tienen tecnología formación e innovación esos son los pilares y eso vale para los nórdicos para Estados Unidos o para Alemania bueno yo creo que tenemos tiempo para una sorprendido en la primera parte de la charla que dentro de los países emergentes no han mencionado a Rusia y repasando un poco todos digamos los criterios que ha tomado a la hora de definir cuáles son esos países emergentes tal como economía commodities política no claramente tienes razón no claramente Rusia está entre los mercados emergentes importante lo que pasa es que luego como luego del coffee break a los que se queden en el seminario vamos a hacer una serie de ejercicios sobre emergentes eso me lo dejé algún temita me dejé también en stand by pero tienes razón cuando hablamos de BRIC de hecho BRIC fue un término acuñado hace unos años por un inglés refiriéndose a Brasil China India y Rusia y Rusia sin duda cuando hablemos que lo vamos a ver en el seminario ahora cuáles son los mercados emergentes que van a ir mejor y van a ir peor sin duda tienes razón Rusia está dentro de ellos luego como haremos algunos ejercicios lo he dejado en stand by pero es cierto no he hablado de Rusia no he hablado de Japón y luego no he hablado de algunos países que si me gustaría por terminar la conferencia hablarlo a esta altura habrán notado que cuando hablé de emergentes aparte de Rusia que lo dejé fuera poste no hablé de Canadá o de Australia que son países que no son ni emergentes ni países ricos y estos son países que les van bien son grandes exportadores de materia prima con lo cual las precios de las materias primas han subido pero son países que por su tamaño son lo suficientemente pequeños para no ser muy relevantes y el drama es que no son ni emergentes ni industrializados están como en un limbo son los países zombies y son países que van bien tanto Canadá como Australia Nueva Zelanda son países que van bien pero que paradójicamente no están ni entre los países ricos ni entre los emergentes y el problema es que si el Reino Unido insiste en irse de la Comisión Europea que están en eso va a terminar siendo irrelevante como Australia o Canadá son países que cualquiera de nosotros quisiera vivir porque se vive muy bien pero que son lo suficientemente pequeños o no muy grandes para no tener mucho peso en la economía mundial y yo creo que si Inglaterra insiste en esta idea de Cameroon para ganar votos de la derecha más conservadora nos vamos de Europa etcétera va a terminar siendo irrelevante porque si Inglaterra se va de la Comisión Europea va a ser malo para Europa pero sobre todo para Inglaterra que va a ser lo suficientemente pequeño para ser irrelevante en la economía mundial o sea que eso no creo que pase pero sería un error sí un poco ambigua pero no me quiero quedar con la duda ¿qué ha pasado ahora que sobramos todos? ¿qué ha pasado en España que sobramos todos? o sea sobra bancas sobra sector público sobran ingenieros sobran tradiciones sobran universidades ¿no? todo es la crisis del ladrillo todo es la crisis del endeudamiento público o sea vivíamos en un sueño y ahora nos hemos despertado vamos a ver si crecíamos yo creo que la pregunta no es difícil si crecíamos al 4% y ahora hace 4 años que tenemos recesión se ha achicado la tarta ¿no? el producto de tu producto es menor y somos más pobres lo que antes abundaba ahora falta no ha sido solo un tema del ladrillo está bien lo que tú dices ¿no? el problema es que ese modelo basado en el ladrillo y en el turismo no es un modelo que te salve ayuda, acompaña pero no es sostenible siempre en España el ladrillo la construcción va a ser importante pero no al 16% del producto tiene que bajar a niveles europeos si lo que hace me preocupa la respuesta porque con una EPA ya que tenemos 6 millones de parados y hasta que no crezamos al 2% no vamos a generar empleo ¿cuándo va? bueno lo que te dije el escenario intermedio si todo va yo he dado 3 recomendaciones ¿no? resumir exportar ir a un modelo basado en la tecnología formación e innovación y reducir el gasto público si hacemos eso y Alemania ayuda yo creo que en 2 años la economía está por encima del 2 si Alemania no ayuda o no hacemos esas recomendaciones puede durar bastante por eso que se habla de la década perdida llevamos 5 años y si nos tiramos 3-4 años nos vamos a 10 años perdidos en la historia económica reciente década perdida ¿en qué caso se usaba? se usaba en Japón en la década de los 90 y América Latina en los 80 entonces estamos casi en un modelo parecido ¿no? de 10 años de pérdida de poder adquisitivo sí ayer publicaba una encuesta donde efectivamente como se ha dicho aquí los políticos la banca son los que peor vistos están en este momento por los ciudadanos seguidos de otros sectores también pero que el sistema al final para la democracia sin duda los políticos y nuestra democracia juegan un papel fundamental y que es verdad que en este momento la imagen de los políticos hemos tenido un gobierno donde ha cometido muchos errores llevamos un año y pocos meses de otro gobierno que está haciendo unas reformas y que muchas todavía no están dando tiempo a que tengan resultados ¿no? bueno este gobierno hablábamos antes de que los gobiernos muchas veces los partidos políticos no toman decisiones importantes por cuestiones electorales ¿no? en tan solo tuvimos unas elecciones generales y en tan solo dos meses después estaban las andaluzas y en menos de dos meses fue una importante reforma estructural como fue la reforma laboral muchos dicen que fue a lo mejor el motivo por el que el Partido Popular no ganó en Andalucía por mayoría absoluta porque se podía haber atrasado esa reforma sin embargo no se dejó pendiente porque hubiera otras elecciones ¿no? yo me alegro del comentario que ha hecho de que de que sería muy peligroso para la democracia que surgieran situaciones como la de Italia y que a todos los políticos al final se metan en el mismo saco ¿no? yo creo que en el gobierno actual bueno no tenemos casos de ministros donde está más que demostrada su formación y su capacidad ¿no? y que no estamos en manos de irresponsables ¿no? yo creo que se están tomando medidas importantes y que muchas darán su fruto y muchas ya lo están dando ¿no? creo que se están haciendo medidas estructurales muy importantes muchas quedan por hacer pero que esa imagen que todos además tenemos esa opinión por la situación en la que estamos viendo creo que es muy peligrosa cuando a todos al final se nos dice que estamos en manos de políticos como si los políticos pues bueno fueran personas irresponsables fueran personas que no tienen capacidad no estuvieran formadas bueno cuando ahí están los currículos ¿no? de todas estas personas que no gobiernan ¿no? hemos tenido gobernantes efectivamente es astroso hemos salido de situaciones pero bueno no son todos los casos iguales y afortunadamente la democracia lo que hace es quitar a los que no valen para poner a personas responsables que son los que no gobiernan ¿no? fíjate yo por terminar ¿no? porque a las 7 ya conectamos la conferencia y luego ya seguimos ¿no? de todo lo que contaste hay un tema que aprovecho que lo has mencionado que no hablé que es importante y quería comentar en la conferencia y ya por terminar que es la reforma laboral que no me han preguntado y que sí tiene una valoración fíjese el error de la reforma laboral ¿cuál fue? hay no hay ninguna duda entre los economistas que uno de los motivos por los cuales el paro ha subido tanto en España además de que el ladrillo se ha caído y se han perdido casi un millón y medio de trabajos en esa construcción tiene que ver con que el mercado laboral era muy rígido en España una pyme tenía que subir salario en función de las convenciones colectivas y claro una pyme no es Telefónica o Banco Santander en la época del boom se subía inflación más 2% y cuando la pyme le fue mal en vez de negociar con los trabajadores reducir horario salario al final tuvieron que cerrar porque no tuvieron flexibilidad o sea que el problema es que la reforma laboral se tendría que haber hecho no ahora en el medio de la tormenta sino cuando la economía iba bien las reformas hay que hacerlas no cuando estás en el medio del temporal sino cuando la economía va bien entonces la reforma laboral claro que es positiva pero ¿qué pasa? yo les pregunto a mis alumnos y todos me dicen don Mario es un desastre lo único que consigue es despido más barato y que bajen los salarios la reforma laboral ¿cuándo va a tener resultados positivos? cuando la economía empieza a crecer por encima del 2% ahí el paro va a bajar rápido pero por ahora la gente lo único que ve es bueno la situación se deteriora ¿para qué sirve la reforma laboral? o sea que habría que haberla hecho pero mucho antes porque siempre las reformas lo ideal es hacerlo cuando la economía va bien pero ¿qué pasa? los políticos eso sí cuando la economía va bien pinchar la burbuja a nadie le gusta porque la gente dice bueno gano votos por ejemplo a Greenspan por terminar el expresidente de la Reserva Federal antes de Bernanke le echaron en cara que por qué puso los tipos de interés tan bajo durante 7 años y eso hizo que los ninjas se financiaron y él dijo justificándose dijo miren si hay una fiesta y todo el mundo está bailando a ver quién es el guapo que apaga la música y es un poco eso cuando la economía va bien a veces hay que tomar reformas que no son políticamente importantes pero que permiten que a mediano plazo y nadie lo tomó entonces la reforma laboral se hizo muy tarde se tendría que haber tomado antes pero es una reforma que aunque ha generado mucha crítica recién se va a ver lo bueno cuando la economía empiece a crecer y ahí el paro va a bajar rápido pero por ahora la gente lo ve con recelo porque dicen oye lo único que veo es que me bajan el salario si me despiden es un coste más barato pero sí por supuesto que no hay alternativa a los políticos o sea que más vale que los partidos políticos se despabilen y hagan reformas en eso estoy de acuerdo bueno les veo con ganas de preguntar hasta las 11 de la noche pero como me quedo con la mayoría de ustedes y hay que cortar la conferencia que termine a las 7 les propongo que hacemos un break y luego seguimos muchas gracias 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 gracias